Escuchen amigos, preparen los oídos Ya estamos en vivo, es punto deportivo Dos horas de radio, información a diario Se arma, debate, cadena uno late Si quieres información, sintoniza todo el motivo Recuperemos la pasión, voy a perder Estás prohibido, 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 prohibido Hola, 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 buenas tardes para todos Arrancamos un nuevo programa de Punto Deportivo Aquí en Radio Cadena 1 Lunes de Punto Deportivo con toda la banda Para hablar de todo lo que dejó el fin de semana En cuanto a lo deportivo Porque hay mucho para hablar Principalmente y lamentablemente lo que fue la derrota Ayer del potro en la final del US Open También hubo varios partidos De Copa Argentina, jugó Boca Ayer Temperley le ganó Argentinos Juniors, también ganó San Lorenzo Un gran partido ante Colón, hoy va a jugar independiente Por la noche, también Fútbol en Europa, fútbol de selecciones Porque jugó la selección argentina Le ganó Guatemala y va a estar jugando También mañana a la noche ante Colombia Con un once ya confirmado Y lo vamos a estar hablando más adelante Así que todo esto y mucho más para hablar En estas dos horas que tenemos hoy Hasta las diecinueve aquí En Cadena 1 en Punto Deportivo Pasamos a presentar a la mesa El señor Hernán Vázquez ¿Todo bien? ¿Cómo andan compañeros? Buenas tardes a todos los oyentes Vamos a estar con toda la información de River Lo que dejó la derrota del día de ayer Ante Talleres por 3 a 1 Un muy flojo nivel del equipo de Marcelo Gallardo Y también vamos a estar con lo que se viene Que es el partido del próximo miércoles Por Copa Argentina ante Platense Muy bien Y lo que dijo Gallardo también Después del partido Así que vamos a estar con todo eso Alan Farías ¿Qué tal? ¿Qué tal acá toda la mesa? ¿Viniste más adcierto que Marco La semana pasada? Sí, no es muy difícil igual Pero vamos a tratar de dar lo mejor Bueno, como vos mencionabas mucha información por el lado del deporte Por mi lado vamos a estar con lo que se jugó este fin de semana de ascenso Se continuaron las fechas de la B, la C y la D Y arrancó el Tornado Federal A Y por otro lado con lo que dejó la derrota de los Pumas Con datos históricos Pero con una nueva derrota Bueno, vamos a hablar también de lo que dejó la derrota de los Pumas Con Nueva Zelanda como visitante Pero bueno, más adelante Rodrigo Morcelia ¿Todo bien? ¿Qué partido ganó San Lorenzo? Lo dio vuelta Sí, sí, sí Con muchas ganas de hablar, ¿no? De San Lorenzo Pero sobre todo del tenis también De lo que dejó el US Open Lamentablemente la caída del Potro, ¿no? Pero bueno Dejó muchas cosas que hablar La final de Serena Y de San Lorenzo, sí Un partido que remontó prácticamente de la nada Porque estaba perdido Y lo que se le viene a San Lorenzo de ahora en más Bueno, muy bien Y por último, pero no menos importante El señor Nacho Nosedo ¿Qué se escucha de fondo? Luis Miguel Luis Miguel Luis Miguel Para presentar al señor Morcelia Claro, por eso Claro, por eso Señor, lugar a mí me gusta Luis Miguel ¿Le gusta? Lo banco, lo banco No vi la serie Pero lo banco, lo banco Y me gusta este tema ¿Le gusta este tema? Me gusta este tema ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? No sabemos cómo se llama Sabemos la... Claro, ¿Viste? Son esos temas que te... Si no supiste amar Ahora te podés marchar Viste que hay temas que vos te rezabe la letra Te la rezabes, eh Pero no te ponen el nombre Pasa No, pero estos temas se llaman como... La electricidad A la parte de la electricidad Y la encontrar Bueno Ustedes saben Que es el fin de semana Me acordé un tema de Shakira ¿Qué pasa el fin de semana? Llegas, 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 sordomuda Sí, llegas, sordomuda S Ah, es así Que le pongas a hacer que por favor Póngalo, ponga ese tema ahora Pero igual Pero espere, ¿qué pasó con ese tema? Me acordé de ese tema Ah, de la nada Sí, sí, me acordé de ese tema El fin de semana y... Y después lo puse Y lo estuve cantando un ratito En una época de Shakira, ¿no? Buena época, verdad Sí, ahora tiene como 50 años ¿Cuánto hay de eso? No, no, no 40, 40, 40, 40 De acá le mandamos Pero, bien. Sí, bien, bien. Bien y... ¿Qué iba a decir, chicos? Bueno. No sé si quiere hablar de... De deportes. Por favor. Todavía no. No, sí, sí. No, como quiera, ¿eh? Vamos a estar hablando de Independiente. Hoy, hoy. Como vos decías, Eva, que juega hoy, frente a Grande de Arogué, hoy por la noche en el Estadio de la Luz. Así que, bueno, con todo lo que acontece con este partido, los titulares de Independiente, el once, para este encuentro por la Copa Argentina. Muy bien. Todo, todo, todo lo que tiene que ver con el mundo del rojo. También, si nos queda un ratito, puedo hablar de la carretera. Obvio, por supuesto. Del TC en Paraná, porque se cerró la etapa regular de la mayor categoría del automóvilismo argentino. Así que, bueno, dejó un gran fin de semana. Y, dentro de todo, creo que pese a no haber Superliga en este fin, creo que pasaron muchas cosas. Bueno, sí, lo de Delpo ayer es... Fue como que abarcó un montón. Sí. Hizo que el domingo no sea tan para pegar sentido. Y ya no es viernes, viste, que había muchas cosas. No. Digamos. Viste que si no el domingo se hace asesado, como no hay nada. Está para dominar. Si no hay nada, está para dominar. Así es. Igual, para que le gustan las carreras, está siempre en carrera. Y después tú vos lo deés, claro, al atrás. Sí, y los de la moto. Sí. Ah, no, no, terrible, terrible. Romano, romano, no me acuerdo el apellido ahora, pero... Un hombre de... Lo echaron de la máquina. Sí, no, lo echaron de todos lados, pero con total justicia. Le pusieron el freno. Bueno. Me gusta, me gusta. Continuamos. Me gusta. Metió el videobrazo ahí, no soy crítico. Romano Fenati. Romano Fenati. Un hombre de... Un hombre de Tano Calentón, ¿no? Sí, bueno, pero... Se le salió la... A medio... No lo conozco yo, pero digo... Le voló la biela. Así es, totalmente. Totalmente. Hoy estábamos hablando... Sí. Diga. O sea, no... No, para mí no pensó en nada. O sea, no le importó que lo estén filmando, porque esto no es un enzonal, ¿viste? Que te filma un loco que sube videos a YouTube. Acá tenés cámara por todos lados, no hay forma de que no te vean. Y esto amerita una sanción de que no lo van a recibir más en ningún equipo. Lo expulsan de la categoría. O sea, es difícil revertir esta cara que mostró este piloto de la Moto 3. Fenati. Fenati. Romano Fenati. Así que, bueno, otra de las perlitas que dejó el fin de semana del deporte. Y, bueno, en el mundo motor, insólito realmente. Perfecto. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que fue el partido ayer de la final. Primero, Shakira tiene 41, Nacho. Lo mataste, digamos. Sí. Nueve años, es bastante. Bueno, empezó de joven, digamos. Mandó mensaje en exclusiva a Piqué, avisándole a la edad. Así es, así es. Bueno. Piqué que está más en el tenis que en el fútbol últimamente. Se está metiendo Piqué con... Ahí está Shakira. Ahí está para Nachito. No es el tema que pedió, pero bueno. Es lo que hay. Casi, casi, casi. Es lo que hay, no tiene el Spotify. Se le acercó. Este le gusta a Sergio por eso. Este es el que le di con Tonito. No sé quién es el que le está diciendo. No sé quién es el hijo del que se fue en helicóptero. ¿No se acuerdan que estaba en pareja? Sí, sí, sí. Ya recuerdo, me había olvidado de eso. Bueno. Él es joven. Él es joven. Rodri es joven, parece. Así es. Bueno. Con esta linda música de fondo. Decíamos de lo que fue la derrota de Del Poyer, lamentablemente, contra Djokovic en tres sets. No pudo hacer mucho, la verdad, el tandilense para quedarse con el partido. Djokovic jugó en un nivel superlativo. Fue firme de principio a fin y bueno, terminó sumando otro Grand Slam. 14 torneos Grand Slam para Djokovic ya se mete, sin lugar a dudas, en el podio de los mejores jugadores de la historia del tenis, creo yo. A ver, es difícil también comparar las épocas y demás, porque también antes no jugaban todos los torneos y demás. Pero los números del Servio, la verdad, que son increíbles. Pero bueno, volviéndose a meter un poquito Rodri en el partido de ayer. No tuvo mucho para hacer del potro. Djokovic es un jugador que siempre le cuesta demasiado. Creo yo que le cuesta hasta más que Nadal, que Federer, por el estilo de juego que tiene. Para Adelpo, al tirar tantos bombazos y que le devuelvan todas, se le complica demasiado. Sí, sí. Por momentos, tal vez en los games que duraban un tiempo largo, se lo veía, ¿no? Adelpo que le tiraba y le tiraba y ya para... Cuando tenía que... En un momento se cansaba y no le podía pegar. Se lo veía ahogado en un game, nada más. De tanto que le devolvía... Por eso también tuvo tantos errores, porque el Servio te llevó a eso. Sí, sí. Se vio... Si bien no... Me parece que lo físico tal vez no le jugó tan en contra, así a lo largo del partido. Pero los dos estaban muy bien. Los dos jugaron... Digamos, ninguno se ahogó. Ninguno de esos problemas que se vio en los partidos anteriores del US Open. Pero sí, se vio a un magnífico Djokovic. Como en los viejos tiempos, que le contestó todo. Manejó el partido de principio a fin. Algunos errores tal vez desde el potro, pero creo que es por esto que decís que no se cansó de contestar Djokovic. Y lamentablemente, bueno, una derrota de Federer que también lo baja en el ranking. Bueno, mencionando lo que decía Rodri, la leve ventaja que tuvo Djokovic. Si nos fijamos en las estadísticas del primer y del segundo set, entre los dos habían ganado la misma cantidad de puntos. Es que fue muy parejo el primer set. Djokovic en la única chance, si no me equivoco, el quebre que tuvo. Sí. De quebró y sacó, justo ahí sacó la ventaja para sacar para set. Que fue la pequeña meseta que tuvo del potro en el final del primer set y el comienzo del segundo set. Que creo que después del potro lo empareja y cuando Djokovic saca 3-4 hubo un game que duró 20 minutos. Sí, un poco menos, que el potro tuvo varios break points y si hubiese quebrado ahí se ponía 5-3 y sacaba para el segundo set. Creo que fue la única chance que tuvo Delpo de poder meterse en partido. Lamentablemente no lo pudo aprovechar y bueno, cuando no aprovechas esas chances contra estos jugadores como Djokovic, después te terminan pagando. Es que para mí hizo en los tres sets lo mismo, ganó los tres games claves, uno en cada set, el octavo, para marcarlo de mejor manera, porque cuando estaba 4-3 en el primer set, quebró, se puso 5-3, sacó para set. Perdía 4-3 el segundo, mantuvo su saque después de un game de 19 minutos, 35 segundos y en el tercero, estando 4-3 arriba con saque en contra, se lo quiebra 5-3 y sacó para el campeonato. También quebró en el comienzo del segundo y tercero y Delpotro lo emparejó y después lo volvió a quebrar el serbio. Pero sí, también se habla mucho de Delpo de, y es un gran mérito para Delpotro obviamente, el haber llevado a lo que llegó. Volver a una final de Gran Slam. Claro, y después de las cirugías que tuvo, que hasta él mismo dijo que estuvo hasta que ya cerca de retirarse, no sé cuán cerca estuvo, y llegara a meterse nuevamente en la lead del tenis, llegara a su mejor ranking, llegara nuevamente a una final de Gran Slam, ganándole a Nadal a la semifinal, es un mérito impresionante, pero hablando de las cirugías, uno ve que el tema del revés también le juega una mala pasada al no poder jugarlo al 100%. El otro día estaban repitiendo, no sé si viste Rodri, la final del 2009 contra Federer. Sí, sí, la vi un par de veces. Y le pegaba Delpotro al revés que era una cosa tremenda. Sí, sí, casi, no como el drive tal vez, pero casi, casi, casi parecido. Y ahora, no es por asom, no es ni por asom así. Si bien mejoró igual, tal vez, si vimos, también después vi el partido, ponele, que juega con Djokovic en Río, y ese revés era un chiste, digamos, a 50 kilómetros por hora. Y le ganó, o sea, me imagínate. Bueno, jugaba con mucho slide ese revés. Sí. ¿Qué es esto? Bueno, no sé. No, 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 yo iba a entender el música random, dice. No, debe tener algo que ver con... Vamos a hablar. Hoy vino, hoy vino el musical. Sí, no, no le tiene mucha fe a Delpot, el señor Sergio, que está atrás del... Pero bueno, también dijo que no le ganaba a Nadal y le ganó, eh. Está bien, se retiró a Nadal, pero... Sí, pero le ganó. Y le iba ganando también cuando se retiró. Sí, no, los dos está cero. Sí, sí. Sí, si hubiese sido contra otro jugador, quizá Nadal seguía jugando, porque veía que tenía chances de ganarle. Pero estaba mal, estaba mal. Sí, creo que después se confirmó, ¿no? Tuvo una lesión que lo va a apartar de... Bueno, ahora jugar las semifinales con España, que era uno de sus objetivos. Sí, contra Francia, sí, este fin de semana se viene la Copa de Divis, que vamos a estar hablando. ¿Contra el campeón? Bueno, y para cerrar un poco, tal vez, bueno... ¿Compeón de Copa de Divis? Sí. También, mire usted. Claro, el último campeón. Lo increíble de Djokovic, ¿no? Sí. Como empezó mal, se fue en primera ronda en varios torneos. No, es impresionante. Realmente se llevó, en ese mismo año, dos grandes slams. Creo que ni él se hubiese imaginado esto. Creo que no. Si bien, creo que tuvo las participaciones claras en ese gran slam, porque después no se coronó de mucho más. Pero que al no defender puntos, ahora hasta se piensa que puede llegar a ser número uno del mundo antes que finalice el año. Bueno, me parece que nosotros no nos quedábamos con el Djokovic que cae en cuarto de final con Sechinato. En Roland Garros. Hay un montón en Madrid, en Madrid creo que fue, cayó en primera ronda. Bueno, pero al margen de esos partidos, que era ya una seguidilla, como que en Roland Garros se lo veía un poquito más firme. Y cuando tuvo que jugar el primer partido largo, el primer partido, con algunos errores en contra, cayó. Después sí, se recuperó jugando, ganó Wimbledon, ganó Cincinnati y ahora gana el torneo, ahora gana el US Open. Encima, recordemos que con Cincinnati completó los nueve Master 1000 que se pueden ganar hoy en día. El único caso. Sí, sí, sí. No, es tremendo lo del serbio. De hecho, recién estábamos repasando, tiene cabeza a cabeza, digamos, mano a mano con los positivos. Contra Federer, contra Nadal, contra Murray. Contra Murray, sí. Contra Babenka, contra Verdic. Sí, sí. Entre tal vez esos siete es el único que tiene todo, porque... Bueno, es el único. Nadal pierde con él, después Federer pierde con otro y así. Sí, pero la verdad que increíble, le ganó a todos más. Y bueno, creo que el único apretado me parece que es Nadal, que está dos. Nadal sí, que jugaron mil partidos y tanto así. Exacto, pero la verdad que es una muy buena estadística que habla también de la hegemonía que tuvo Djokovic durante mucho tiempo. Sí, y lo sumamos a Nadal y a Federer en estos últimos años. Exacto. Y creo que también es muy meritorio lo del potro, ¿no? Bueno, justamente ahora, son los cuatro primeros, está él, hace dos días estaba tercero metido ahí. Y la verdad que es muy meritorio y también lo dijo el tío de Nadal, ¿no? El tío Tony. Dijo exactamente que, bueno, primero que lo elogió de varios lugares a del potro y dijo que si no hubiera sido por su muñeca, él hubiera peleado por el número uno. Nunca hubiésemos sabido que... Sí, no, incomprobable, pero bueno. Pero yo coincido, ¿eh? Coincido. No sé si para el número uno porque yo creo que Nadal, Federer y Djokovic están en talón más arriba. Y Murray también. Pero tal vez cuando se cayó Djokovic, empezó Murray. Ah, bueno, aprovechar ese momento, obviamente, sí. Tal vez hubiese arrosado una semanita un número uno. Tal vez, yo no creo que Murray, si bien estaba a un nivel, tal vez un pasito más, creo que se hubiera caído, tal vez si del potro era el que lo estaba atrás. Pero bueno, es incomprobable, como decimos. Bueno, mencionando a los cuatro fantásticos, el único que todavía no termina de confirmar su regreso es Murray. No, probablemente no hubo lo más. Yo creo... Yo creo que... Murray. Creo lo mismo que... Pero bueno, creía lo mismo de Djokovic. Yo creo lo mismo que Rodri, que Murray está muy complicado. La lesión de Murray es distinta, además. Es de espalda, de cadera... No, es una lesión muy, muy jodida. Sí, sí, pero le cuesta un montón y no es que solo le está costando en alguna pista, porque le costó un polo de ladrillo, en Wimbledo también le costó un montón, a tal punto que no se venía a presentarse en primera ronda y ahora en el US Open calla en segunda ronda con Verdasco. Bueno, y esto que hablamos del nivel de Federer, de Nadal, de Djokovic, de los últimos 62 Grand Slam, entre los tres ganaron 51, de los últimos 62. Yo no sé si eso pasó en alguna otra época del tenis. Es algo increíble. No, 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 porque es mucho tiempo, ni Sampras ha tenido tanto tiempo de actividad con otros. Claro, el tema también es que quizá en otras épocas los jugadores tenían menos años de carrera, primero, y después los torneos eran como más difíciles, ir a ganarlos afuera, los locales tenían más poder. Sí, pero también está... Y no jugaban todos los torneos. Hubo grandes jugadores que no han jugado varios torneos de Grand Slam. Puede ser, pero bueno, en la época de Vilas se jugaban más torneos que ahora, por eso también lo que le costó a Nadal superar a Vilas en polo de ladrillo, que fue recién este año. Pero bueno, creo que no... Lo que habla de la... A ver, Roger Ferrer tiene 37 años y sigue peleando, eso es demasiado, y habla mucho. Nadal tiene 32, Diokovic tiene 31. También puede ser porque no hay ninguno de 20 que sea como ellos, eso habla mucho. Y creo que habla también porque ellos en serio son buenos para tener 32 años, 37, y seguir peleando ahí arriba y demostrar que son mejores que todo el resto. Bueno, hablando de los títulos que acaba de mencionar Manc, los arrebataron del potro. Sí, uno del potro. Babrinka, Babrinka. Sí, Murray 3, Babrinka 3, uno Rodic, uno Gaudio, uno Zafin, uno Zilich y uno Zilich. Y del potro, bueno. Lo de Babrinka también tremendo, ganó 3. Roland Garros, Australia. Sí, sí. Y el WSOP. Se metió también otro que se metió ahí. Le falta Wimble. Sí, le falta Wimble. Pero haber logrado eso en esta época claramente es demasiado. Tremendo, aparte le ganó a Djokovic la final en Australia y en el WSOP. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Seguimos también. Y hablando también de lo que decíamos de si Delpo pudo haber sido número uno, ¿no coincidimos en que hubo números uno del mundo que quizá no tuvieron menor nivel que Delpo? Sí, sí. No sé si poner Rodic. Sí, mismo Carlos Moya, entrenador de Nadal. Sí, sacarle el mérito, ¿no? Sí, sí, sacar mérito. Que era más jugadores de una superficie. Claro. Bueno, mismo Carlos Moya que fue el primer español en ser número uno. No creo que tenga mejor nivel que Del Potro. Pero bueno, fue número uno del mundo por cuestión de esto, de puntos, de superficie y de lo bien que... Y las oportunidades. Bueno, Vilas no fue número uno. Bueno, ese es un caso también distinto del tiempo que ahí medio que hubo una mano que no lo dejó de ser número uno. Sí, hubo un cambio. Un conteo de puntos distinto, claro. Pero sí, me acuerdo que había terminado un año ganando mucho más títulos que el que terminó primero del año. Y no era número uno del mundo. Así es, bueno. Hasta ahí entonces, lamentablemente, lo que fue la derrota de Del Potro ayer que baja hasta el puesto número cuatro. Pero bueno, no cambia mucho estar tres o cuatro, la verdad. Djokovic se mete en número tres. Le falta, y creo que le faltan muy pocos puntos para asegurarse ya su... Ya está, ya casi está en el máster. Sí, ya casi está. Porque bueno, el que está arriba está Nadal y Djokovic. Nadal, Djokovic, Del Potro y Federer. Pero Federer está clasificado por consagrarse en el Australia. Sí, sí, y Nadal y Djokovic también. Exactamente. Bueno, y lo último sobre el tenis. Bueno, cortito lo de las mujeres. Serena Williams, un escándalo brutal. Y son las finales que pre-contra Nominos sacan dos sets. Le dijo de todo al árbitro. Chorro, ladrón. Mentiroso. Bueno, sí, 17.000 dólares va a tener que pagar. Un vuelto. Y bueno, cayó derrotada en la final. Bueno, sí. Se llevó 1.800.000 dólares. Y Djokovic 3,8, más o menos. Claro. Por dos semanitas está bien, ¿no? Sí, se lleva lo mismo hombres y mujeres. Sí. Pero bueno, en el caso de Serena... Y Hugo Soppa es el torneo que más reparte. Que más dinero reparte, si no me equivoco. Y cada año incrementa más. Y bueno, este año fue el PSD. Me parece que es Wimbledon el que más reparte. Pero lo que tiene Wimbledon es que no tiene como Estados Unidos que las mujeres y los hombres se llevan lo mismo. Bueno, igual este año fue un caso aparte también en el US Open porque se cumplieron 50 años de la primera edición. 50 años. Así es. Bueno, después, lamentablemente Gustavo Fernández quedó eliminado en las semifinales en torneo de silla de ruedas. Y se viene la Copa Davis este fin de semana ya, este viernes en San Juan contra Colombia. Y bueno, una baja muy sensible para Colombia porque Cabal y Fara, que era el doble que está entre las mejores parejas del mundo, no van a jugar. Pero esto ya creo que inclina la balanza totalmente para Argentina en la previa. Y ese era punto perdido, la verdad. Con muchas chances o con lo mejor que hagan. La verdad que esa dupla colombiana es de temer y está muy bien. Bueno, creo que el doble argentino ya estaba definido el día que salió la lista. Machi González y Rezo Zoya. Es un muy buen doble igualmente. Sí, sí. Así que lo hubiesen peleado. Y después van a estar Schuermann y Pela para el singles. Se los pudo ver peloteando a Coria y a Gaudio. Sí, otra vez. Sí, a Cañas, también a Caleri. Así que esperemos que salga todo bien este fin de semana. No salió comunicado oficial sobre la baja de la dupla colombiana. No. Es raro. A ver si es un truco a lo Gallardo. ¿Para qué? Sí, porque dicen, no, no juegan, no juegan, se mentalizan y el día de la fecha aparecen de atrás. Salen de las tribunas. No van a ser tan malos. Al menos yo todavía no vi los nombres de los reemplazantes. Es que no, están viendo quién se quiere sumar porque no tiene más jugadores. Ahora se lo digo, ahora se lo digo, pero... Es más, porque el suplente, el quinto que iba a ser, mencionamos el miércoles pasado, es uno de un torneo junior. Bueno, contra Chile, bueno, cuando jugábamos nosotros hace poquito, Argentina-Chile, eran muy jóvenes los chilenos que eran unas apuestas a futuro y hicieron un digno papel. Bueno, uno es Jarry, que ya tiene competencia y desconocido, pero el compañero de Jarry no... También 19, 20 años tenía y no tenía mucha experiencia en el ATP, sino que era más junior. Y bueno, disputó a los avertidos. Los reemplazantes son Cristian Rodríguez, 500 en el ranking de singles y también de dobles, y Alejandro Gómez, 528 en singles y 302 en dobles. Así es, el Papu Gómez, exactamente. El Papu. Va a estar jugando, como dijo Rodri, Colombia no pudo completar el equipo, y el Papu Gómez va a estar jugando para el equipo colombiano. Lo último, para antes del corte, hablar un poquito de la selección, lo que fue el partido del viernes contra Guatemala, lo que se viene para mañana. Y el segundo tiempo. ¿Estaba enterado usted de que jugaba? Sí, por supuesto, porque no llegué, yo estaba trabajando. Y no sé, llegué al segundo tiempo. Pero la verdad que no se puede sacar mucha... No se puede especular mucho contra el rival. Creo que todos jugaron bien, me parece. No hubo un jugador que haya jugado mal de Argentina. No sé si coinciden. Creo que era por el rival. Tal vez se puede ver jugadores que demostraron un poco más. Me parece que destacó un poquito el juvenil de River, que también con su edad no... Yo no esperaba que haga un papel así. La verdad que jugó muy bien. Tuvo pases entre líneas. Palacios. Palacios, sí. Y la verdad que me sorprendió. El Piti, bueno, donde la puso en el penal, claramente, en Huracán había sido el campo de juego. Y después me gustó Gio Simeone. Golazo. Sí, además tuvo muchas chances y se mostró bastante activo. Yo me quedo con esos. Sí. Así es. Coincido, es difícil hacer un análisis en cuanto al partido. El de mañana va a ser un partido, ahí sí. Mañana va a estar bueno. En cuanto al partido, porque el rival no es de la altura. Es más, después, si no me equivoco, Guatemala el día de domingo jugó por el torneo de la CONCACAF. Ganó 2-0. Ayer. Exactamente. Ahí está. El domingo, ayer ganó. No, no, yo no sabía realmente. Nadie se había hecho. Ganó un partido 2-0 para la clasificación, para la Copa de Oro, pero bueno. Pasó algo histórico el día viernes en el periodo de la selección para la selección argentina. Así es. Que hizo su debut oficial el señor Alan Franco. Así que bueno. Positivo, positivo. Muchos debut tuvo igual. Y sí, muchísimo. Y me dejó muy contento ver con la camiseta de la selección al señor Walter Kahneman. Animal, animal. Yo lo amo. Yo lo amo. Bueno. La verdad que sí, ahora bueno, se va a tener que poner igual Kahneman, porque te parece que le pusieron un poquito de presión encima. Medio que lo inflaron algunos un poco. Y bueno, ahora va a tener que ir a Walter Kahneman, sí. Bueno, pensando igual en mañana. Jugadorazo, pero bueno. Acompañando lo que dice Rodri, pensando en mañana, lo único que se mantiene del partido del día viernes es la dupla central. Pese de la Funes Mori. Sí. La defensa también. Y podría... Sí, 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 lo confirmó. Lo lateral, claro. ¿Tenés el once ahí? No, no lo tengo, pero Palacios también podría mantenerse, porque hoy dijo Scaloni en Conciencia de Prensa, que es duda entre él o Oriol. El once va a ser con Armani, Bustos, Pese de la Funes Mori, Tagliafico, Mesa, Bataglia, Lo Celso, Correa o Palacios, si es que está bien Correa, porque no está al 100%. Dybala e Icardi. Y creo que mañana ya tira tal vez lo europeo, ¿no? Dybala, Icardi, Ángel Correa. Sí. Lautaro Martínez... No, no va a jugar. No va a jugar al final. No, no, no. Bueno, ahí sigue siendo... Una lástima, ¿no? Que por la lesión no se pueda ver a ese jugador todavía en la selección, pero bueno, creo que ese se sabe que va a tener su momento hasta mismo en las eliminatorias o en la Copa América de ahora. Suponemos que sí. No sabemos quién va a ser el técnico igual, pero suponemos que sí. Bueno, hoy se propuso Ricardo en la golpe. ¿Ah, sí? Sí, también en Maradona y un montón más. No, no, pero hoy hizo oficial su interés la golpe por querer dirigir la selección. Dijo que tiene con su trayectoria la alcanzaría para dirigir. Decirle gracias, después te llamamos. Gracias, la próxima te llamamos, le dijo el chiquitapiá. Le dijo así, bueno. En cuanto al once, yo tengo que la duda es Dybala o... O Icardi. No, Dybala o Palacios. Y Correa no está al 100%, por lo que si no llega a poder estar al mejor nivel en lo físico, jugaría el Pity Martínez en su lugar. Así es, el once que va a jugar el partido mañana. A las nueve de la noche va a ser el partido en Nueva Jersey contra Colombia. Bueno, cerramos acá entonces el primer bloque. 17 horas 32 minutos. Continuamos después porque tenemos todavía mucho para hablar. Nachito y juega independiente. San Lorenzo, la victoria de San Lorenzo. La victoria de Boca en la Copa Argentina. Así que todo eso y mucho más a la vuelta a la pausa cuando regresemos con más Punto Deportivo. Bueno, continuamos un nuevo bloque de Punto Deportivo. Segundo bloque. Bloque 17 horas 37 minutos. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito ahora del fútbol argentino. Vamos a hablar de Vélez. Porque tenemos en comunicación en línea con nosotros al jugador Álvaro Barreal. Hola Álvaro, Sebastián Pelli te saluda acá en Punto Deportivo. Hola Sebastián, buenas tardes, ¿cómo andás? Todo muy bien por acá, ¿vos? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Todo tranquilo, bueno. A ver, hablando un poquito de lo que viene siendo el torneo. Este último fin de semana no hubo fecha, pero quizá no están teniendo el arranque que esperaban, ¿no? Después de haber ganado el primer partido. Igualmente vos tuviste la chance de debutar el otro día en la bombonera. ¿Qué nos podés contar sobre eso? Sí, sí, la verdad no tuvimos el mejor arranque del torneo, pero bueno, es un grupo muy bueno que si nos proponemos vamos a conseguir muchas cosas. Y el debut, está muy contento, muy contento por haber debutado en Vélez, por haber debutado en un club tan grande como Vélez, y me pone muy feliz por eso. Hablabas del grupo. Hay varios jugadores juveniles, también hay jugadores con experiencia. ¿Cuánto te sirve a vos esto para tu crecimiento? Ah, mucho. A nosotros, a los chicos, nos sirve mucho. Que los más grandes nos ayuden. Bueno, también el DT, que es un gran DT, también nos apoya. A los más chicos nos sirve mucho, ¿no? Hablabas de Heinze, ¿qué nos podés contar de él? No, Gabriel es un gran técnico con un gran proyecto, que bueno, que los jugadores apoyamos mucho y tratamos de sacar adelante, ¿no? A ver, ¿cómo se vivió ahí en Vélez el tema, o vos cómo lo viviste en lo personal, el tema de la salida de Mauro Zárate, que se armó un gran revuelo, ya pasó un tiempo, quizá muchos ahí lo tenían como ídolo, ¿qué nos podés contar sobre eso? No, y sí, la salida de Mauro afectó un poco al grupo, pero, o sea, en el nivel futbolístico, porque era un gran jugador, pero nosotros en el grupo estuvimos tranquilos y no nos hicimos mucho problema. Muy bien. Bueno, ahora se les viene San Martín y Tucumán, ¿cómo se están preparando? ¿Ya están pensando en ese partido? Sí, sí, ya estamos pensando en el domingo. ¿Qué nos podés contar sobre el equipo de Forestelo? No, no conozco mucho el equipo, obviamente, ahora seguramente lo vamos a estudiar, pero nada, nosotros estamos tranquilos porque tenemos con qué, ¿no? Así es, bueno, le hice un gran partido el otro día a Boca por la Copa Argentina. A ver, pasando un poquito ahora a lo que fue tu experiencia con la selección juvenil, el torneo de la Alcudia, que se pudieron consagrar campeones, ¿qué nos podés contar sobre eso? De repente el torneo se hizo muy mediático por el tema de la salida de San Paolo y qué va a ir, al final no fue, terminaron saliendo campeones, me imagino que habrá sido una experiencia muy buena. Sí, la verdad, el torneo fue algo muy lindo y salir campeón, un sueño, ¿no? Salir campeón con la selección argentina es un sueño. Lo tuviste, lo tuvieron a Escalón y a Aymar, que ahora están al frente de la selección mayor, ¿qué nos podés contar sobre ellos, qué enseñanzas les dejaron? No, nada, ellos siempre desde el principio nos implantaron que la selección, que ponerse la camiseta era lo máximo, que no había nada por delante de la selección y son un gran cuerpo técnico, nos ayudaron mucho. ¿Crees? Todavía no está nada confirmado, ni mucho menos, pero ¿crees que están a la altura como para estar al frente de la selección mayor argentina? Sí, sí, yo creo que ellos dos, junto a los demás ayudantes, les va a ir bastante, muy bien. Muy bien. A ver, volviendo un poquito a Vélez, ¿qué nos podés contar vos a qué edad llegaste a Vélez, qué significa Vélez en tu vida, haber debutado en primera me imagino que debe haber sido un gran sueño? Sí, Vélez, yo estoy en Vélez desde los ocho años más o menos y hacer todo, y es como mi segunda casa, porque hay muchas cosas ahí adentro y la verdad que le debo muchas cosas al clube, ¿no? Y bueno, recién acabás de debutar en la primera división, pero ¿qué soñás para tu futuro? ¿Te propones algún sueño? Sí, como todo jugador, viste, que llegar a la selección argentina a la mayor, poder cumplir muchos sueños, jugar en Europa, viste, todas esas metas tengo para mi futuro. ¿Tenés algún lugar que te gustaría ir, algún equipo? Sí, Europa, España, me gustaría mucho jugar en esa liga. ¿Y tenés algún ídolo, algún referente? Messi. ¿Messi? Clarito. Sí. Muy bien. Bueno, Álvaro, la verdad, muchas gracias por esta comunicación y bueno, te agradecemos por la comunicación, como digo, y mucha suerte para lo que viene y bueno, nos estaremos comunicando más adelante seguramente. Dale, dale, muchas gracias, muchas gracias a usted por el llamado. Bueno, hasta ahí estaba entonces, muchas gracias. La palabra de Álvaro Barreal, jugador de Vélez, también integrante de la selección juvenil argentina que se consagró en la Alcudia y bueno, que va a seguir para los torneos que se vienen. Y bueno, nos hablaba Daimari Descaloni que les enseñaban el tema de lo que significa ponerse la camiseta argentina, que mucho se habla de este tema. Los valores. Uno no sabe también a qué punto después eso puede influir en adentro de la cancha, pero puede ser que sea un poco importante, ¿no? Puede ser. Y como te digo, tal vez, no sé, me parece que más de lo de sentir la camiseta están hablando de los valores, no de llegar ahí, de jugar y de apreciar un poco con respeto, porque viste que en el fútbol esas cosas se pierden un poco. Pero uno cuando habla de eso también, algunos lo van a entender como que los de esta selección no tienen los valores para ponerse a intermitir. No, no me parece, el problema tal vez... Uno cuando no consigue los objetivos empieza a tirar de... Claro, claro, ese es el problema que, bueno, estábamos hablando lo mismo pasaba con Del Potro, ¿no? Y cuando ganó la David ya no hubo qué más decirle, pero pasaba lo mismo y esto pasa lamentablemente con la camada esta de jugadores que tal vez, bueno, como son la calidad de jugadores, tal vez la gente pretendía siempre más como se corresponde a nuestro país, pero bueno, me parece que lo que yo había leído de Aymar y Scaloni era mucho que le querían implementar, ya que son juveniles, los valores y de respetar también al rival esas cosas que en el fútbol se perdió al 100%. Sí, sí, se lo vio en los partidos que podemos observar de la alcudia. Exacto, pero bueno, eso tendrá, no es que salieron campeones por eso, sino porque, bueno, tuvieron un trabajo y claramente la calidad de jugadores era buena. Así es, veremos hasta cuándo se van a quedar ahora al frente de la selección mayor, porque... Es una incertidumbre. Sí, así es, es una incertidumbre. También una incertidumbre, ¿qué va a pasar con Messi? Si va a volver para jugar los partidos de noviembre. ¿Son los amistosos que se va a jugar un partido con Brasil? En octubre. ¿En octubre? El 16 de octubre contra Brasil. Es un amistoso. Porque todavía no se sabe si va a volver. Tal vez volverá después de eso, ¿no? Tal vez dice, bueno, ya me voy para la Copa América, los amistosos previos, me quedo con Anto y mis nenes en casa. Yo quiero, entre para decir algo, ¿cómo se llama el perro? ¿Superman? No, Hulk, Hulk. Hulk. Hulk, el Margo. Bueno, un nombre de superhéroes. Hulk, el Margo. Superman de DC. ¿Qué marca era? ¿Qué raza digo? No sé, yo. Creo que si vendemos todo este estudio, le compramos la pata. Llegamos a la oreja. Vieron que tenía el shortcito de la selección. Que fin, yo en él. Yo entré porque estoy muy confortable. Con una medida de la selección y de este cuerpo técnico. Que sacaron la 10. Porque dije, ¿on la 10 de Messi? No, yo estoy tan... No me gusta. Ah, está totalmente de acuerdo. A mí no me gusta. Sí, la verdad que me parece que se la merecía Ángel Correa, ¿no? Bueno. Tampoco sé si eso está bien. No, pero yo lo que quiero decir. En el otro día lo estaban hablando. Estaba leyendo comentarios en Twitter y demás. También que lo hablaban en algunos medios. Que se le está sacando la posibilidad de vestir la camiseta número 10 a otro chico, a otro joven. Claro, como le hicieron a Güero y Di María cuando Messi no estaba. A cualquier otro. Pero me parece que es más un gesto... Para que vuelva. Sí, tal que vuelvo. De agradecimiento a Messi, ¿no? De tantos años. Sabemos que Messi siempre... La verdad que siempre estuvo y bueno, siempre fue criticado y es... Manotazo de ahogado para que vuelva y dice, la 10 hizo tú ya la liada. Acá el... Te mando un saludo a Marquitos, primero que no pude venir a Dani, a todos, a toda la banda. A Ariel, a toda la banda. Acá el señor conductor, el señor Gastón Darío Enrique Romero, nos dice que... Darío Enrique. Nadie pidió la 10, no es que no la hayan sacado, sino que nadie la pidió. Claro, el tema es que yo... Nadie la pidió, pero el entrenador dijo que la 10... Claro, oye, 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 oye. Claro, yo intenté que si la pedían tampoco se había mandado. Ya estamos la 10 porque el juguete de Messi. Es lo que dijo hoy. Sí, es igual, a ver, me parece que si un gesto no cambian nada, tampoco. No, veo. Yo le sacaba a Ucidal Pity Martínez, pero bueno, es ya bastante estando la posibilidad de jugar con la selección. No, 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 a todos los jugadores. Bueno, hasta ahí No, yo quería decir eso Mañana a las 9, a las 21 En Nueva Jersey ¿Juega James? No Y puede jugar Está James, está Falcao, está Juanfer Quintero Está Juanfer que la rompió el otro día No con Saloneso, sino también con la selección Y Juanfer que se va a cruzar con sus compañeros de River Que ahora está en la selección argentina Va a atajar a Armani Los mismos jugadores de River son los únicos que le pueden hacer goles a Armani Bueno, y Bland Y justamente iba a decir que Quintero ya en el 2017 Cuando en Colombia, en el fútbol colombiano le marcó 3 goles En el 2017 Armani, así que Sí, Armani muy querido Armani, muy conocido Alguna vez se la había le metieron 3 goles Armani A ver, no en el mismo partido Pero le hicieron 3 goles en el año 2007 Hizo 3 goles Quintero Pero está en Mbappé Ah, es verdad, 4 le dieron ahí Sí, sí, 4 Bueno, eso fue el día No, no No recordemos eso No entregan esas cosas de vuelta Pasemos a otro tema Porque, metiendo nuevamente fue argentino Hoy Copa Argentina Y va a estar jugando independiente Contra Brown de Adrogué Por los 16 agos 16 agos Brown de Adrogué fue el verdugo independiente en la B Le ganó la primera ficha y creo que después le volvió a ganar No No, le ganó de lo visitante Yo aquí tenía Yo más bueno que ganó el primer partido Que fue el primero de rojo El debut de independiente fue con caída 2-1 frente a Brown de Adrogué Que también debutaba por primera vez en la B nacional Sí, sí, sí Y después la segunda rueda se jugó en cancha de Tempelay Y fue victoria independiente 1-0 si no me equivoco Bueno, fue verdugo en el inicio Queremos el Mr. Chop ¿En usted Mr. Chip B? Mr. Chop Mr. Chop de birra De la B Ah, no, no La zona de la B La zona cervecera, blanca y azul De la marca más reconocida de este país Eh, bueno, es decir, eso es eso mismo Y de los alfajones Que le gusta a Javi Yo no entiendo a la gente que no le gusta el capitán ¿Qué le pasa? Ya cambia Una cosa que no ¿Pero cuándo va a traer? No trae torta buena, ¿por un alfajorcito? ¿Un alfajorcito? ¿A la señora le está diciendo? Sí, 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 a este que no sé Tiene el celular y no los escucha ¿Qué? Se lo puso en el celular No se escucha por los seculares y está escuchando el programa Eh, ¿cómo? Volviendo al tema de la Copa Argentina Sí Vos, muy bien dijiste Seba Es dieciséis avos del final de la Copa Argentina Hoy por la noche en Cancha de Lanús A las nueve A las nueve y media Con arbitraje de De Por aquí lo teníamos Sí, de Cancha de Lanús Nicolás Lamorina Sí, Cancha de Lanús Como decíamos Bueno, independiente que Una buena noticia Es que, ¿qué pasó? Llámelo Llámelo al señor Pero usted sigue, usted sigue ¿Qué quiere saber? No, que Vuelve Campaña Vuelve Campaña Ah, porque no se quedó Claro, jugó un solo amistoso de Uruguay Fue el triunfo por 4-1 frente a México Campaña que no jugó Estuvo en el banco Sí tuvo algunos minutos Gastón Silva Que tiene la chance de jugar En lugar de Sánchez Miño Pero bueno, vamos con el posible once A ver, ¿lo tiene? Para hoy Con campaña Figal, Brites, Burdizo Ambos ya recuperados De sus respectivas lesiones Sus respectivas molestias Silva Por el lateral izquierdo O Sánchez Miño Es una de las dudas Creo que es la duda Hasta el momento De hoy Que tiene Ariel Holand Domingo, Benavides, Benítez Silvio Romero Gigliotti Y Brian Romero El resto del equipo independiente Para jugar hoy Frente a Brando de Uruguay Así que Veremos El rival O sea que Enfrente al equipo que gane hoy Espera Central Córdoba Central Córdoba Que le ganó A dos equipos de primera Y la otra ya le ganó a Tigres Si no me equivoco Sí, bueno Y Sarmiento Ayer le volvió a ganar a Unión Perdió 1-0 Faltando Yo creo que es mi candidato Un poco más de 5 minutos Sí, 6 minutos Residencia Residencia Sarmiento de resistencia Sarmiento de resistencia Que fue que le ganó a Racing Le ganó a Racing También en cancha de Banff Le ganó a Racing Ahora Unión Claro, viene pisando fuerte Así que Por eso Por el lado de independencia Bueno, si tenés algo más Nachito No, no, ya está Obviamente después para Obviamente lo tiramos Tenemos tiempo para todo Claro Más o menos justo el día del partido Porque ahora vamos a hablar De patronato Del equipo de Paraná Que no trajo un gran arranque del torneo Así es Pero bueno Lo tenemos en comunicación Al jugador Federico Bravo Hola Federico Sebastián Pelli Te saluda acá en Punto Deportivo ¿Cómo estás? ¿Se hacen? Todo bien Un placer Acá todo bien ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, bien Todo tranquilo Acá descansando un poco Por la tarde Bueno Decía recién No tuvieron un arranque Como era esperado Seguramente Pero bueno Ahora tuvieron una semana Para descansar Para pensar un poco En lo que se viene Obviamente no fue el arranque Que esperaban Sí, seguro Como vos decís No fue el arranque Que esperábamos Todavía Bueno No hemos podido Lograr los tres puntos No hemos podido Convertir Pero bueno Yo creo que este fin de semana Descansar Nos vino bien Sobre todo En la cabeza Que en este deporte Es muy importante Y bueno Estamos corrigiendo errores Para el domingo Que viene contra el gimnasio Poder Poder revertirlo Y hacer un buen partido Además Teniendo en cuenta Que ustedes están ahí Con el tema De la permanencia Jugar con ese tema En la cabeza Debe ser muy complicado También Sí, sí Pero No creo que sea Ese el problema Nosotros ya Desde antes que arranca el torneo Sabíamos que esta situación Iba a ser así Quizás Si ganas dos o tres partidos Te toca salir Y olvidarte Y bueno Si te toca no sumar En algunos partidos consecutivos Como nos pasa a nosotros Te ves ahí abajo Seguramente Pero estamos tranquilos En ese sentido Porque Sabemos que esto es largo Y bueno Que esto se define En las últimas fechas Sí, por ahí Estamos más preocupados En revertir errores Que por ahí No podemos cometer Y bueno En poder Convertir En el arco rival Y poder conseguir Los tres puntos Que eso es lo más importante ¿Y qué pesas Que es lo que más Tienen que corregir Esos errores Que vienen cometiendo? No, sobre todo Bueno Está la vista En las estadísticas Todavía No podemos anotar Un gol No creo que sea Solo culpa De los delanteros Sino que Como equipo Tenemos que abastecerlo Tenemos que tratar De que las jugadas Para ellos Sean claras De que tengan Situaciones de gol Después Defensivamente Solamente Hemos tenido Errores Puntuales Contra Contra Racing ¿No? Después Contra Banco La verdad Que es un Cuerno nuestro Termina Igual De ellos Y bueno Son cosas Que por ahí En la Superliga No pueden pasar Porque Termina Termina Pagando caro A ver Sabemos que Hubo una reunión Esta semana Entre referentes Y la dirigencia ¿Qué nos podés contar Sobre esto? ¿Te comentaron algo? No, no La verdad Que de eso No estaba al tanto Me estoy enterando Ahora Pero No, no Nosotros Estamos tranquilos Esta situación Sabemos que podía pasar No era la que esperábamos Pero bueno Sabemos que por ahí La Superliga Es muy pareja Se puede perder Y ganar Contra cualquiera Y bueno Nosotros No hemos podido ganar Pero confío mucho En lo que tenemos Para poder El fin de semana Arrancar con los tres puntos Y hablando de referentes ¿Qué nos podés contar Sobre Sebastián Bértoli Que en la cancha La verdad Que se lo ve Como un gran referente Del equipo ¿Cuánto suma Para el grupo? No Sin duda Es muy importante Bueno Ya para la institución Tiene muchos años acá Aparte De todavía Tener un gran presente Porque La verdad Que demuestra Partido de otros partidos Juega de la cancha También nos habló mucho Es una persona Que conoce mucho La institución Y bueno Nosotros contentos Y siempre Acatando sus consejos Para seguir creciendo Muy bien A ver Llegaste ahora Patronato Te ganaste la titularidad En estos últimos partidos ¿Qué nos podés contar Sobre Pumpido Cómo es como entrenador Y qué es lo que te pide a vos En la cancha en particular? Sí Seguro En la semana Lucho para Tener minutos Ese es mi objetivo personal Por ahí terminar el torneo Con muchos partidos jugados Gracias a Dios Pude jugar El último partido Y bueno Espero seguir creciendo Para poder seguir Seguir manteniendo La titularidad La verdad que Pumpido Es un técnico Muy correcto Que en la semana Trabaja muy bien Tanto él Como su cuerpo técnico La idea La verdad es clara Por ahí cuando juego Con Ledesma En la manera de cancha Me pide que sea más El volante Tapón del equipo Y bueno Estoy muy conforme Y como te digo Trato de ganar Mi lugar En la semana Para poder aprovechar Los minutos En la competencia Y como es jugar Con Ledesma Ahí en el medio Nuevamente Es un placer Es un jugador Que tiene mucha trayectoria Que bueno Que ha ganado Muchísimas cosas Y en un club Tan grande como Boca También me pongo Compartir mucho Fuera de la cancha Y como te digo Trato de aprovechar Esas cosas Porque son cosas Linas que te da el fútbol Muy bien Bueno Ahora se les viene Gimnasia Que nos puedes contar Sobre el equipo de Troll Y ya lo estuvieron viendo Un poquito Sí, sí Bueno Lo vimos Sabemos que va a ser Un partido muy disfrutado Ellos también Con la necesidad De sumar Porque Por ahí están Un poquito más Arriba que nosotros Pero siempre pensando En la tabla De los promedios Confiamos Como te digo En lo que tenemos nosotros Porque creemos Que si Corregimos Esos errores puntuales Podemos Podemos ser más que ellos Así que estamos trabajando Una semana larga Trataremos de Llegar lo mejor posible Y bueno Como te digo Es muy importante Para nosotros Quedernos con el partido Muy bien Y a ver Pasando un poquito Volviendo para atrás Cuando te fuiste de Boca ¿Qué nos puedes contar Sobre tu paso Por Estados Unidos Por Grecia? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí Experiencias muy lindas Tanto en lo futbolístico Como en la vida Porque uno conoce Costumbres diferentes He crecido mucho Yo todavía tengo 24 años Tengo Tengo mucho para aprender Pero la verdad Que irme del país Por ahí conocer Otro fútbol Me he enseñado mucho Y bueno Trato de volcar Todo eso Dentro de la cancha Hoy Para ayudar A Patronato A permanecer En primera Como te digo Tengo mucho Para aprender Y bueno Entonces Trato de Como dijiste vos De Bertoli Y del ESMA De aprender de ellos Por ahí Ya vivieron mucho más Que los jugadores jóvenes Que tiene este equipo Y bueno Es importante para nosotros Ir a lugar con ellos Y seguir creciendo Y a ver Hablando un poquito Sobre Boca ¿Se extraña el mundo Boca? ¿Pasa por tu cabeza Tener la chance De volver algún día? Sí Se extraña Es lógico Es para mí Uno de los clubes Más grandes Del mundo Claramente He pasado muchos años En la institución Tanto desde inferiores Como Bueno Luego después En primera Sé que por ahí Hoy por hoy Hay muchos jugadores Es muy difícil volver Pero Pero estoy muy contento Con lo que vive En un club Siempre deseándole el bien Porque Tengo recuerdos Y bueno Personas muy muy queridas Que están todavía En la institución Así que Siempre lo sigo Y siempre deseando Que le valga Como le tiene que ir a Boca Porque es uno De los más grandes del mundo ¿Y cómo podés apreciar Lo que fue tu corto paso Digamos Por la primera época ¿Crees que Que te hubiese gustado Jugar un poco más? ¿Por qué crees Que quizá no jugaste tanto? Sí Es lógico Vestir la camiseta de Boca Era un orgullo Pero bueno Hay que ser realistas En el plantel Había muchos jugadores De jerarquía Con un muy buen presente Y bueno Por ahí Se me hacía difícil Ganar un lugar Pero bueno Me ha tocado jugar partidos Jugar en la bombonera Vestir la camiseta De Boca Y bueno Esas son cosas Que no me olvido más Bueno Fede Te agradecemos Por la comunicación Y bueno Mucha suerte Para lo que viene Y nos estaremos comunicando Seguramente más adelante Bueno Muchísimas gracias A ustedes Éxito Un abrazo grande Muchísimas gracias Bueno Ahí estaba Federico Bravo Jugar de Patronato Que no tuvo Un buen arranque Del torneo Todavía no tuvo La chance Ni siquiera De poder convertir Un gol Pero bueno Es largo esto Todavía falta Y veremos Que pasa ahí Con el patrón Siempre hay tiempo De recuperarse Le comentábamos Lo de la reunión Que hubo Desde Mismo desde adentro Se confirmó Que hubo esta reunión Entre dirigentes Y los referentes Del plantel Más el cuerpo técnico Pero bueno Por ahora Todavía sigue Pumpido No se va a ir Y va a continuar Al frente Del equipo Del patrón Así que bueno Pasamos ahora Nacho Si no sé Si te quedó Algo más Independiente Antes de ir a la pausa Veremos Si surge algo más De aquí A la hora En que terminamos Teniendo en cuenta Que ya El partido es hoy Pero bueno Como decíamos Los 11 Seguramente Sean esos Con la única duda Yo a ver Entre Silva Y Sánchez Miño Creo que el que tiene Más chance De ser titular hoy Es Sánchez Miño Sánchez Miño Veremos igualmente Qué pasa Y qué es lo que define Ariel Holland Ya A un rato Nomás Del partido De este duelo Frente a Brandon Drogue Por los 16 agos De final de la Copa Argentina Perfecto Muy completo Todo Así que Cortito Es un lunes tranquilo Cortito y al pie Cortito y al pie Así que bueno Cerramos entonces Acá el Segundo bloque De Punto Deportivo 18 horas en punto Y bueno En minutitos nada más Volvemos con más Punto Deportivo Se viene un otón Para comenzar con Se viene un otón Y para seguir con Todo lo que le dejó El fin de semana En cuanto al deportivo Vamos Bueno regresamos Un nuevo bloque De Punto Deportivo A la segunda hora Ya Empezando en la segunda hora Creo que estamos bien ¿No? Rodri Hernán Sí Estamos bien Muy bien Al día No hace falta más nadie No Estamos esperando acá A Gasti Que venga cuando Cuando pueda También a Marquitos Obviamente Marquitos A Dani Bueno a Ariel Si es que algún día aparece Otra vez Ese se pierde Viste Ahí tiene el cortito Porque desaparece Como Bueno acá el señor También Hay que mandarle Hay que mandarle Feliz año a Ariel Sí A usted también Yo estaba a punto De ya hacerle la cartita Para navidad Porque me pensé Que no lo había más No Usted faltó Usted faltó Toda la semana pasada Yo vine No, falté dos días nada más Yo vine Los días que no estuvo Yo estuve acá Está bien, está bien Al todo Bueno, dos días Miércoles y viernes Dos días por mes puede faltar Exacto Dos días por mes Sigue faltando Sigue con la grava Acusación del señor Alan Farías Que no responde No dice No escuché No dice ni si ni No, la torta dice Sergio No Tiene hambre parece No hice torta ni para mí Sergio Algún día Algún Algún día va a pasar A Nachito le gustan las tortas Bueno No lo está escuchando Continuamos Continuamos Porque Cambiando de tema Alan Me nombraste la La derrota Previsible Podríamos decir De los Pumas Contra Nueva Zelanda Que dejó el partido Un buen primer tiempo No después Lo que sucede siempre Se va de las manos Bueno Como vos mencionabas Era previsible Recordemos que en los 25 encuentros Previos al día Sábado Habían ganado 24 veces Los Olvex Y un solo empate Y después El sábado Se vio No sé si previsible Se esperaba un partido Como el que jugó Argentina Pero Ahora te comento Te dejo a vos mejor Después me comenta Lo deja ahí Lo deja ahí Porque Hay muchos datos Es verdad Me dijo en la previa Que había muchos datos Sobre Sobre lo que dejó La derrota De los Pumas Lamentablemente El otro día En Nueva Zelanda Pero bueno Vamos a continuar Hablando del fútbol argentino Para hablar un poquito De San Lorenzo Porque tenemos en comunicación A Adolfo Gaich Hola Adolfo Buenas tardes Sebastián Pérez Te saluda acá En Punto Deportivo Gracias Buenas tardes Todo muy bien Por acá ¿Vos todo bien? Bien Bueno Me imagino Que estarás contento Por este presente Que estás viviendo Lo que fue Tu debut En la primera de San Lorenzo La consagración Con la selección juvenil Sí Me quedé muy contento Con el logro Muy lindo Y Sí La verdad que sí Muy contento Bueno Lo más fresquito Hablamos ahora ¿Qué nos podés contar Sobre Lo que pudiste ver Desde afuera El otro día El partido ante Colón Iban perdiendo Y lo pudieron empatar Sobre la hora Y después se llevaron La victoria Por los penales La verdad que fue Fue un partido muy bueno Sí Es un partido duro Que juega muy bien Y aparte La ventaja De dos goles ¿No? Sí Eso significa Pero por suerte Lo pudimos sacar delante Y bueno Ya no lo partieron En los penales Yo creo que ha mejorado Yo creo que ha mejorado Desde el canestro Pasó muchísimo El nivel de juego Del equipo Y creo que se están Consiguiendo cosas Muy importantes En tantos logros ¿No? Sí Un gran momento ¿Qué nos puedes contar Sobre ellos ¿Cómo lo ves como dupla? Nada La verdad que Visita difícil Para mí Se viene muy enchufado Lo doy Y bueno Que es bueno También para el equipo Lo ayudó muchísimo Y yo lo veo muy bien Lo doy Y pienso que Que ahora se ha ido así Por un tiempo más Ojalá decir Bueno Y a ver Me dijiste que el Pampa Te aconsejaba Los más grandes del plantel También ¿Qué relación tenés con ellos? Sí La verdad que Se formó un grupo muy lindo Tanto con los jóvenes Como con los jugadores Con más experiencia Se acoplaron muy bien Y también Hay muy buena relación Y eso es importante Para Tanto dentro del cancho Como fuera la cancha A ver Volviendo un poquito Para atrás ¿Cómo se dio tu llegada Vos a San Lorenzo Desde Córdoba? ¿Hace cuánto que estás En el club? ¿Y qué se fue transformando Para tu vida San Lorenzo? Sí Yo llegué Al club Hace el cuarto año Estoy Sí Y yo llegué En séptima Después estuve Pasando por muchas etapas De Y ir acostumbriéndome A un poco A todo Un poco A lo que es El fútbol acá Un poco Lo que era ciudad Y fui Logrando muchas cosas Primero el campeonato Con Sexta Después partí en Reserva Luego en Reserva Y así fui Fui logrando la etapa Hasta llegar a la primera En San Lorenzo Adolfo Buenas tardes Te habla Rodrigo Mocela ¿Cómo va? Hola Rodrigo ¿Cómo van? Todo bien Quería preguntarte Porque bueno Ya estás rozando la primera Ya tuviste tu partido Y muchos te llaman a vos El tanque Pero no sé Si vos estás al tanto De que algunos te dicen El Lewandowski Cordobés ¿Cómo te lo tomás? Sí Lo he escuchado Para decir Bien No, bueno Yo pienso que es un Un gran jugador Y tal vez Falta muchísimo Para parecer A su jugador Pero Creo que es una linda Comparación Y a uno Lo tiene orgullo Y ya pasando Tal vez A lo que fue Hace poquito Tu experiencia Con la selección ¿Cómo viste La experiencia En el torneo De la Alcudia El ser campeón Cuando tal vez Había sido Un torneo De antemano Que había sido Muy menospreciado Por la prensa De acá Sí No, la verdad Que hice Un torneo Muy bueno Yo era la primera Que iba A la selección Y fue lo que Disfruté al máximo Y era una linda Experiencia Tanto para Mostrarte Cada jugador Y Y también Para dejar A la selección En la barra Puedo decir Que Interesablemente Es un doble muy grande ¿Crees que Tal vez Tu nivel En ese torneo Fue lo que Te dio El último empujón Para que Viaggio Te mire Y te haga debutar O vos ya Ya notabas Que te estaban Empezando a ver Desde la primera Sí Seguro Que ayudó Muchísimo En ese torneo Y Y por ahí Ya me conocía El cuerpo técnico Como dije Hace un rato Que ya me había tenido Reserva Pero Sin duda Eso ayudó mucho Para Para lograr Ganar minutos Y ya que había Un poco delantero También El rodaje Y el recambio Ayudó También Claro Y también Preguntarte Ya que bueno Escalón y Aymar Ahora están Con el plantel Si te dejaron Alguna enseñanza Ellos dos Sí La verdad Que me dejaron Muchísimo Desde Desde Sentimental Lo que es Vestir En la camiseta En la Argentina De ese lugar Y me dejó Muchísimo El cuerpo técnico La verdad Que hacían Muchísimo En cada pie En la importancia Que tenía No solo Ese torneo Porque Tal vez No era No era Un americano No era Un mundial Pero Pero sí Quieras Vestir En la camiseta Y dejarlo Lo más arriba Posible Siempre Bueno Adolfo Para ir terminando A ver Pensando un poquito Más para adelante Soñando un poquito ¿Cuáles son Tus objetivos Personales? ¿Soñás con algo? ¿Tenés algún Hido? ¿Algún referente? Sí Como siempre Hasta ahora Soñé Hacer el primer En el primero ¿No? Ese creo De los objetivos Más cercanos Que le pongo Por ahora Bueno Tengo muchos Internacionalmente Como nacional Como acá En el fútbol argentino Sí Hay muchos jugadores Que traten de sacar Provecho Y un poco de todo Bueno Adolfo Muchas gracias Por la comunicación Mucha suerte Para lo que viene Y bueno Nos estaremos comunicando Seguramente Más adelante Un gran abrazo Bueno Ahí pasaba Adolfo Gaich Jugador juvenil De San Lorenzo Con una gran actuación En lo que fue El torneo de Alcudia Con la selección sub-20 Y bueno Que ha debutado Hace pocos partidos Nada más En el equipo de Biagio Hace dos partidos Pero también Bueno En ese mismo partido Para redondear lo que es Gaich Ha demostrado un gran nivel Estuvo muy cerca De meter un gol Recuperó una pelota Había pasado al arquero Y cuando estaba Por definirse Rebaló Y la pelota Se fue afuera Pero realmente Es un jugador Que va a tener Roce Ahora Pero bueno Como él lo dijo Justamente tiene La gran dupla De los nueve de ahora De San Lorenzo Que no necesitan cambio Y a ver Siguiendo con San Lorenzo Nos metemos Bueno San Lorenzo Que viene de ganarle A Colón Como lo dijimos En la entrevista Por penales 3 a 1 en penales El partido terminó Igualado En los 90 2 a 2 El ciclón Caía 2 a 0 Y la verdad Que se veía Un momento De que no No lo iba A cambiar El segundo Tanto de Colón Llegó al principio Del segundo tiempo Y Colón Estaba mejor Pero En un momento Tal vez Por una actitud Principalmente Del Príncipe Reniero Que además Convirtió Los dos goles Del empate San Lorenzo Tuvo una ráfaga De fútbol Metió los dos goles Y además Un penal Que bueno Malogró Blandi Se lo atajó El arquero Pero era para Poner el 3 a 2 De San Lorenzo Y tal vez Ya terminar el partido Ahí Y bueno Por eso justamente Al capitán Se lo atajaron Al medio No fue muy bien Pateado Lo atajó con los pies El arquero de Colón Igual Se lo atajó Justito Si si Con la puntita Y bueno La pelota después se fue Entonces no llevaron Ni al rebote Pero la verdad Que San Lorenzo Estuvo muy cerca De quedar afuera Y hubiera dejado Una mala imagen Y nuevamente Nuevamente Resurge De la ceniza Realmente este equipo Tiene esa actitud Tal vez que bueno Los momentos más difíciles Ahí aparece San Lorenzo Que deberá jugar ahora Con estudiantes de La Plata Por Copa Argentina Pero sin adelantarnos tanto Bueno Viaggio En ese partido Y lo que dijo Quedó muy conforme Con el doble 9 Reniero Blandi Que además convirtieron 10 de los últimos 12 goles En los últimos 7 partidos De San Lorenzo La verdad que la dupla La dupla azulgrana Está dando que hablar Y bueno Este domingo San Lorenzo Enfrentará a Godoy Cruz A las 8 De la tarde En busca de lo que será La primera victoria A ver si puede conseguir La primera victoria Por ahora todos empates Bueno el último fue Contra River De local Y también recordar El último partido De Godoy Cruz San Lorenzo Fue el 5 a 0 El 5 a 0 A favor de Godoy Cruz Exacto Un partido bastante duro Tal vez Bueno no Tal vez la derrota más dura De este plantel En lo que es número Y en lo emocional Y otra buena noticia También en el día De su cumpleaños Que es hoy Fernando Bellucci Realizó reducido A la par de grupo En el entrenamiento Del plantel profesional De San Lorenzo Lo que es una buena noticia Para el equipo de viaje Muy bien Todo entonces Muy completo La información De San Lorenzo Del ciclón Y bueno Alan Te había interrumpido Antes con el tema De los Pumas Contra los Oblacs Tenías datos A ver Sí Bueno Datos históricos Datos históricos Datos que Si los escuchaste Va a cambiar ¿Positivos o negativos? No Positivos Más que nada Que negativos El único negativo Es que después De la derrota Que se consumó Son 25 derrotas Y un solo empate Frente a la mejor selección Del mundo Y de la historia Del rugby Pero Argentina Jugó un partido Bastante correcto Muy aceptable Tuvo mala suerte Porque nunca Terminó de defender O nunca supo Llevar la ventaja Supo como defender Su propia ventaja Porque cada vez Que anotaba un try Entre los 3 y 5 minutos Posteriores a ese try Nueva Zelanda Le volvió a convertir Así que Ahí están los Los detalles Que cada vez Se definen los partidos Y la diferencia Entre los equipos Pensando En lo que fue el partido Falta en el minuto 70 El partido estaba 32-24 Sí Faltaban 10 minutos Nueva Zelanda En ese lapso Metió 2-3 Sentenció la historia También le pasa eso A los Pumas Que en el rugby Hacer un deporte En que quizá al final Terminan jugando Muchos jugadores Suplentes Ahí saca diferencia Los All Blacks También cuando No tienen Recambio impresionante Sí, justamente Igual la verdad Que los All Blacks Esos Tal vez No recuerdo En otro deporte Una hegemonía De tantos años Realmente son los mejores Y si lo demuestran Día a día Año a año Pueden llegar a tener Un deslice Sobre todo en deporte Masivo Claro Masivo Quizá pasa en deporte Más pequeño Bueno, vienen de Pero el rugby no Bueno, vienen de ser Bicampeones del mundo Ganan la Copa del Mundo 2011 Ganan la de 2015 Y el año que viene Estarán buscando El tricampeonato En Japón 2019 En cuanto a los datos Que marcaba Nicolás Sánchez Se convirtió En el máximo goleador Histórico de los Pumas Superando a Felipe Contepomi Los 24 tantos Que se anotaron De los Pumas En el día Sábado Es la mayor cantidad De puntos Que la selección Argentina Le ha anotado A Nueva Zelanda También es la máxima A poquito A poquito vamos Y los 3-3 Que se convirtieron Son la cantidad La más gran cantidad De 3 Que se convirtió La Argentina También jugando De visitante Frente a los All Blacks Pensando en lo que será Este futuro Del Rugby Championship Argentina deberá enfrentar Ahora a Australia Argentina está Tercero En el Rugby Championship Recordemos Que lo que fue La victoria Frente a Sudáfrica Hace dos semanas Así que Luego de la gira Por Oceanía Le tocará A los equipos Oceánicos Venir para este lado Del mundo Jugarán frente a Nueva Zelanda Del local Y cerrarán Su tornado Su participación Frente a Australia En Mendoza Muy bien Perfecto Toda la información De Rugby Con los datos históricos ¿Cumplió? Histórico Sí, sí, sí Bastante histórico No se ríe No, no, para nada Siempre Es nuestro Mr. Chop Como le dijiste vos Así es Exactamente Bueno, a ver ¿Qué les parece Si hablamos un poquito De River Que cayó ayer Un amistoso Pero muy amistoso Con muchos jugadores Suplentes Además en el horario Del Potro ¿No? Ni los hinchas de River Lo vieron creo No, a ver Hernán si lo vio Y nos va a contar Si A ver Como vos decís Fue un partido Muy amistoso Recordemos Un partido Que River debía Frente a Talleres Por el banco Que patrocinaba El millonario Que ahora No está más En la camiseta Era un partido amistoso Pero yo creo que Gallardo esperaba Que Ver a los jugadores Que no sumaban Tantos minutos Que pudieran Aprovechar la chance Para Ver Que tiene un buen recambio Y lamentablemente En el partido Yo me imagino Por ejemplo Lolo Que Bueno Lo de Lolo No se si lo viene expulsado o no Pero Nuevamente No le salen bien las cosas A ver En general Primero El partido de River La verdad que fue Muy flojo Se mostró Muy Muy endeble En defensa En ataque Casi que No generó nada Después en el segundo tiempo Las entradas de los juveniles Que hicieron su debut Tanto de Álvarez Como de Beltrán Le dieron frescura Al ataque Y la verdad que Ahí se vio lo mejor De River Pero fueron los últimos 15 minutos Después River No generó Absolutamente nada Y De no ser por Los palos Que tuvo Y Las buenas intervenciones De Lux Podría haber sucedido Una goleada Porque Recibió Tres goles River Y aparte Tuvo cinco palos Talleres Tuvo cinco palos En el partido Por lo que Como digo Podría haber sido Dato para Mr. Exacto Pero Increíble Es más Hubo una jugada En que primero Patean al arco Dan el paro Y el rebote Queda solo Frente al arquero Dan el traveseño La verdad Bueno A ver Le pasan estas cosas A River En estos partidos Que no Después en lo importante Otra cosa Es justamente Lo que decía Quizás Gallardo Esperaba ver A los jugadores Que no están sumando Tantos minutos Que puedan mostrar Un buen nivel Para tener Un buen recambio Más que nada Ahora en la seguidilla De partidos Que se le viene a River Muy importante Y la verdad que No supieron Ninguno De los jugadores Salvo Esas atajadas Deluxe O como digo Las entradas De los juveniles De Beltrán Y de Álvarez Que Álvarez Marcó El gol de River Después nadie Pudo aprovechar Su chance Bueno Lo que vos decías De Lolo Lolo Que no juega Prácticamente Muchos minutos Y fue expulsado A ver Para mí Fue mal expulsado Pero también Es innecesaria Ir con La vemencia Que fue En la mitad De la cancha La falta Que hizo Y terminó jugando 33 minutos Nada más El defensor Y después Bueno Como decíamos Talleres Fue un Claro y justísimo Ganador del partido Y se terminó Llevando esta copa Amistosa Ahí Pasamos Ya dejó Atrás River El partido De ayer Primero se viene Platense Por Copa Argentina River Se entrenó Esta tarde En el River Camp La buena noticia Es que Nacho Fernández Recibió El alta Médica Y podría ser Titular El miércoles Frente A Platense Como decimos Así es Si querés Repasamos El probable 11 Para el miércoles Con Lux En el arco Montiel Maidana Pinola Y Casco Mayada Poncio Enzo Pérez Nacho Fernández Que jugó unos minutos Primero jugó En el equipo titular Jugó Ferreira Luego entró Nacho Fernández Y en la delantera Prato Y Borré Recordemos que Para este partido Ya están agotadas Las entradas Para la parcialidad De River Y como dijimos El partido se juega El miércoles En el estadio Lanús A las 20.10 Con el arbitraje De Ariel Penel Y el ganador De este cruce Se enfrentará Al ganador De Sarmiento De resistencia Que como decimos Es El equipo Sensación Digamos De esta copa Que dejó fuera A Racing Dejó fuera A Unión Y en cuartos De final Podría enfrentar A River Pero A ver Decimos Debe ganarle Primero A Atlético Rafaela En los octavos De final Para poder Clasificar A los cuartos Y ahí enfrentar A River O a Platense Después En lo que tiene Que ver Con la copa Libertadores Esta mañana Arrancó La venta De entradas Para aquellos Socios Que poseen Tu lugar En el Monumental Tendrán Tiempo De adquirir Sus entradas Hasta el Sábado Hasta las 20 horas Para poder Presenciar El partido De vuelta De los cuartos De final Frente a Independiente Partido Que se va a disputar El martes 2 de octubre Le van a dar Al jugador Solo una Le van a dar Así que Ya la cumplió En el partido De vuelta Con Racing Seguro Seguro Esto Va a poder Estar Para los cuartos De final Frente Independiente Y todavía Todavía no Dieron a conocer Cuántas fechas Serán La sanción Para Enzo Pérez Que fue expulsado Con ese Encontronazo Con Centurión Pero se Especula Que podrían Darle dos Fechas Al Mendocino Así que Sería baja En toda La llave De cuartos De final Para River Enzo Pérez ¿Y Zuculini Tiene que seguir cumpliendo? ¿Ya cumplió? A ver Zuculini Eran dos Zuculini Eran Exactamente Dos fechas Le queda una Así que Exactamente Le queda una Por disputar Podría estar Igual Con la vuelta De Poncio Exactamente Pero puede estar disponible Ya a partir de La vuelta De cuartos De final Y por último Ya se puede Adquirir La nueva camiseta Alternativa De River En la preventa Es No sé si vieron En la ropa Que usa River Cuando viaja o algo Que usa un color Lila Violeta Sí Bueno La camiseta va a ser Toda violeta Todavía no salió La imagen oficial De la camiseta Pero Va a ser Ya se vieron Algunas Fotos filtradas Que va a ser Toda violeta La camiseta Ya se puede comprar Va a ser La van a dar a conocer El próximo jueves Y el precio Es de Dos mil quinientos pesos Dos mil quinientos pesos Bueno, sí Ya están Las camisetas Ya están Bastante Pero sale todo así No solo la de River Sí, sí, sí La de River La de Boca La de San Lorenzo La de todos Así es Está complicado Y te digo el shortcito Sale más o menos lo mismo Dos mil Sí, es increíble La verdad que sí Es increíble Y River ya había usado Una camiseta violeta Sí, estaba pensando en eso En la época que estaba Ficao Bueno, no te utilizó 2008 por ahí Exactamente Una violeta Una violeta que había sido Me parece por una causa Igual por Sí, a ver River usaba No sé si no era cáncer de mama O algo por el estilo Me parece que había sido Una causa O el torino Exactamente River generalmente usa Ese color Por el torino El violeta La verdad que no tiene Mucho que ver Con el torino Pero bueno Estos nuevos colores Que utilizan las marcas Más que nada Por marketing Imagino yo Que se venden Este tipo de camisetas Tuvo la violeta Bueno, después se fue con la rosa Pero también tuvo una violeta Sí, sí, exactamente Así que veremos Si será Comprada por los hinchas Sí, es aceptada por la gente Exactamente Sí, y hablando de Creo que el que más tiene colores Rodríguez Es el Real Madrid Que sale una roja Naranja Verde, azul Sí, y bueno Se están gastando todos los colores Pero bueno En Barcelona también Sí, que es la famosa Tercera La alternativa No la suplente Sino la alternativa Que siempre tiene un color distinto No a lo Que se asemeja A los colores del club Ni de la historia El Barça lo mismo Vimos celeste De todos los colores Porque siempre tiene El azul y rojo La amarilla Bueno, más o menos Amarilla y roja O naranja Por los colores De allá Y una tercera En discordia Digamos Que queda el color que sale Y hace una remera Ese color Bueno, esta camiseta Alternativa de River Es de un color Muy parecido A la remera Que tenía de entrenamiento En Real Madrid En la última temporada Que era Toda violeta Bueno, esta camiseta Va a ser prácticamente Del mismo color Es que Real Madrid Bueno, son la misma marca Exactamente Hace lo mismo Como tiene blanca Los colores de la línea Son la remera suplente O la tercera Y así Bueno Así es Todo marketing Hacen todo Así que bueno ¿Algo más para agregar Hernán? No Completísimo Impresionante Toda la información Nada quedó afuera Así que 18 horas 30 minutos Nosotros nos vamos a ir Al último corte Y enseguida regresamos Con más puntos deportivos Para cerrar el programa Último bloque Últimos 25 minutos De programa Y en estos momentos Está siendo presentado El señor Diego Armando Maradona Como nuevo técnico De los Dorados De Sinaloa De Sinaloa Mire usted Todo Como todo rojo Con Independiente Esto es todo dorado Mucho dorado Usted ya es fanático De este equipo De la B Es de la B nacional De la B nacional De la B No sé cómo será La B nacional A ver si conseguimos La Super Liga Así es A ver si conseguimos A ver la camiseta Parece La de Comu La de Comunicaciones Sí Más tirando dorado Marrón Un dulce de leche Sí Es como que va Por capitas Se parece Así es El lado de La cantidad de medios Que debe haber Esto es una revolución Sí Nunca hubo tantos medios En esa Ya le va a besar el escudo En esa sala de prensa Como Bielsa tal vez En la segunda liga De Inglaterra Sí Con el objetivo De ascender Maradona Claro Ya estuvo en una segunda liga Maradona Sí, sí, sí Ya sé Maradona estuvo acá Y allá también Y ahora acá En México O sea En la tercera Son ahí Se metuvo Pero y quiere decir Causó revolución A donde va Claramente Porque es Maradona ¿Y qué pasó Con la de Bielorrusia? Ya que No sé Sigue siendo el presidente Anorario ¿Cómo va a seguir siendo el presidente? Ah, presidente honorario Sí, claro Un chist Pero Y dice Cosal dio Cosal dio Así es como Drupi En todos lados Muchachos Bueno, recién hablábamos Marketing Esto No deja de hacerlo Oh, por favor No creo que lo haces llevado por su capacidad de A ver, como puedo decir Que no le ha ido muy bien Si ven la selección Tienen buenos números Los clubes no le ha ido muy bien No, por favor 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 Sabe con quien estoy hablando A ver Una pista Una persona muy querida Por nosotros No, no Creo que ya no sé Ya no sé Me mando mensaje Y la semana pasada También mando saludos La semana pasada También estuvo por acá Por acá En el aire Él está siempre Siempre en nuestros corazones Jesús No, no sé Parecido Casi tan grande como O más todavía O Taliafico o Javier No, no Dígalo Lo digo Lo digo El señor Manuel García Andrioni Manu Mire usted Compañero de siempre Pero cuando se va a dar una vuelta Tiene que venir Yo le digo Pero por supuesto Que venga, que venga Mirá, ahora no tenemos quien cura El mundo boca Vamos a tener que poner a Alan Faria Que de la B No, no va No, pero yo Él es el suplemento de la B Que vuelva, que vuelva Dale Se nos cayó Se nos cayó Se nos cayó Eso sí Acá nos dicen Viene desde La voz del Cersei Que se cayó el canje Que teníamos En la otra ubicación En Manzanares Allí en Saavedra Con las facturas Muy ricas Sí Esas tardes de facturas Que compartíamos Vamos, vamos a tener que Tenemos que seguir de vuelta Acá están más saladas Igual por la zona Sí Pero no importa Y además recién otro nombre Son los Croissons Todo más fino Sí, otro nivel Otro nivel Pero bueno, tenemos que volver a compartir esos momentos gratos Tenemos que volver entonces a compartir Cuando quieran, nosotros lo recibimos acá Lunes, miércoles, viernes Tengo que salir a llamar A la hora Tengo que salir a la hora O va el señor Alan No, no va El mundo te necesita Va el señor Ignacio Roberto Nosdeo Sí Exacto ¿Qué quería decir? ¿Algo? No, no, no No, no Informado Usted siempre es interesante Así que No tengo información en este momento Más que vea que El Diego asume esta responsabilidad Como si fuera un nuevo hijo Creo que había dicho lo mismo En Arabia Saudita O sea Como si fuera un nuevo hijo Pero que los que acepta O los que no acepta La pregunta Como qué clase dijo ¿Claro? Como los que dejó guardados O los que No lo entiendo Pero bueno Vamos a ver cómo le va Con este nuevo hijo del Diego Mire usted Mire usted Bueno, veremos cómo le va Porque No sé cuánto nivel Tendrá el Dorados En la Liga de México La B Si es un equipo grande Si es un equipo Mitad de tabla Me dice el señor Alan Faria Bueno Está décimo tercero De quince equipos Con tres puntos nada más Pero cuánta fecha Si no me equivoco Van seis Bueno Mal En el equipo que ahora va a dirigir Maradona Está un jugador que Conocemos de fútbol argentino El arquero es Gaspar Servio El ex de River y Van Fiel ¿Y qué pasó con Campe? ¿Con quién? Con Campe Strini Que pobre Campe Strini Se iba a ir a Bielorrusia Y ahora quedó ahí En medio de la nebulosa Sí Veremos Él dijo que Marana Le dijo que era su arquero Así que veremos Y veremos Que se terminara pasando Con Cristo Porque estaba en México Sí No sé si en este mismo equipo O no No me parece que no En este mismo equipo Como decía Sí Ah estaba en Y se fue Y ahora Y suena tal Ese arquero del Diego Y amigo de la casa Así que le mandamos un gran saludo A Campe Así es Así es Le mandamos un Un gran saludo El ex arquero De Arsenal Entre Hubo amistosos Este fin de semana Amistosos Y la Día de Naciones También También Bueno Pero jugó Perú Con Alemania Que no pudo Pero ¿Cómo cambió la vida Perú Después del Mundial? ¿No? Ahora se amistosos Con Holanda Alemania Sí Estaba pensando en eso Y Alemania Le perdió solo la hora Sí, sí Un 2 a 1 ¿O no? 2 a 1 Sí Con un gol ahí Que se le escapa La pelota a Gallés Pero bueno Iba ganando Perú Encima 1 a 0 Claro Gol de Advíncula ¿Cómo le cambió La vida a Perú Con el Mundial? Así es Y después hubo mucho más Pero bueno No tengo los datos Ya lo repasábamos Porque por ejemplo También Bueno Primero hablando De los amistosos Hubo victoria de Brasil Sobre México Perdón Sobre Venezuela Estados Unidos Sobre Estados Unidos Sobre Estados Unidos El que le ganó a México Fue Uruguay 3 a 1 4 a 1 Si no me equivoco 4 a 1 Sí Estaba jugando ahora Portugal ¿Y? Portugal-Italia Y va ganando 1 a 0 Portugal No sé cómo terminó Ganó Portugal 1 a 0 Con gol de Andrés Silva Así es Y también por la Liga de Naciones Turquía le ganó como visitante 3 a 2 a Suecia Buen Buen Sí Triunfo sobre el Sobre el equipo Que hizo un gran torneo Y Suecia Y Suecia le ganó 6-0 A Islandia Suiza No, no, bueno Yo te digo otro Ah, no, Suiza Suiza, sí Suiza 6-0 Sí Entonces Suecia Suiza le ganó 6-0 A Islandia El equipo que Nos costó llegar al arco Sí, nada La verdad que fue Uno se pone a pensar Y fue increíble La verdad que Argentina El único equipo que no le pude ganar En el Mundial fue A los vikingos Así es Así es Bueno Ya vamos a terminar más adelante Hablando de Boca De Racing De lo que fue el fin de semana Pero también Además de Boca Y de San Lorenzo En Copa Argentina También hubo victoria De Temperley Gran victoria Ayer sobre Argentinos Juniors 2 a 0 Y nosotros tenemos en línea Uno de los jugadores Del Gasolero Hablamos de Agustín Sosa Hola Agustín Sebastián Peli Te saluda acá En Punto Deportivo ¿Qué tal Sebastián? Buenas tardes ¿Cómo andan? Todo muy bien ¿Por acá vos todo bien? ¿Contento me imagino? Sí, todo bien acá en casa Descansando Contento con la victoria ¿Qué nos podés contar De lo que dejó La victoria de ayer Contra un equipo Que ya está consolidado En primera Y bueno Para poder seguir avanzando En la Copa Argentina No, la verdad Que el equipo muy bien La verdad que Contento Todos contentos Porque ya veníamos De derrota De De campeonato Y Nada Comimos mierda Toda la semana Como dice el gato Y bueno Pudimos sacarlo adelante Así es Y a ver Tuvieron la mala fortuna Digamos De descender Desde la primera división Como me contás No tuviste un buen arranque No tuvieron un buen arranque En la B Nacional ¿Qué nos podés contar Sobre esto? Teniendo en cuenta Que habrá sido Un golpe muy duro El haber descendido Sí, la verdad que sí Yo jugué Para el partido en primera Y sí Me tocó descender Y sí Hice un golpe muy bajo Pero Y ahora también Arrancar el campeonato Con dos partidos perdiendo Triste Pero la verdad Que hay que salir adelante Que esto recién comienza Sí, me imagino Igual que al haber descendido Quizá tienen como Por decirlo de alguna manera La presión de De volver a ascender rápidamente Si bien Para Temple Le fue un gran logro Haber estado en primera Estos años ¿Sienten ustedes Que el objetivo Es el ascenso? Claro Sí, como dicen todos Pero No queda otra que trabajar Porque estamos todos a la par Y sí Nosotros creen Nuestro objetivo Es volver a primera Y creo que Nos vamos a parar A cumplirlo Es difícil Sí, es difícil Pero Creo que tenemos todos En la cabeza El ascenso A primera El torneo de la B nacional Es complicadísimo ¿No? Porque Es muy duro Cambia mucho Un año al otro No sé si vos tuviste experiencia En haberlo jugado antes No, no Yo no Mi hermano Estuvo Pero yo no Y obviamente Es muy difícil Hay equipos que quizá Un año están cerca De ascender Al otro año les cuesta Es muy complicado Es muy complicado Sí, toca muchos equipos afuera También Claro Pero bueno Hay que pelearla ahora No queda otra Entrenar y Entrenar de la mejor manera Y prepararnos para lo que viene Perfecto Y sobre el Gato Esmerado Recién me lo nombrabas ¿Cómo es como técnico? ¿Qué es lo que te pide a vos? No, la verdad que Para mí es el mejor técnico Porque fue el que me hizo debutar Muy bien Y bueno Y nada Está trabajando ahora Para lo que se viene Estábamos Con un golpe bajo En la semana Por los partidos perdidos Pero bueno Hay que salir Todos juntos Adelante Y el Gato nos da la confianza A todos Muy bien ¿Y les vino bien Este fin de semana Que no hubo Fecha Para descansar Quizá también No solo en lo físico Sino también en lo mental? Claro Sí, nos vino bien Estuvimos entrenando Ya lo hablamos todos Y bueno Ahora queda salir adelante Este partido Ahora nos da un empujón Para 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 que no contagie Para el campeonato Que tenemos que El objetivo es Ascender Y se viene Agropecuario ¿Qué sabe eso Sobre este equipo? Agropecuario Sí Viene haciendo Buenas campañas Desde que Ascendió la B nacional ¿Cómo es este partido? Sí, sí Los partidos hay que jugarlo En la cancha Son 11 contra 11 Puede pasar cualquier cosa Pero nosotros Nos vamos a entrenar Una semana Lo mejor posible Para llegar Lo mejor posible Para tener El triunfo Traerlo acá Y a ver Volviendo Un poquito A la Copa Argentina Que ya Lograron El Avanzar ¿Qué preferís? ¿Estudiantes o San Lorenzo? Porque la verdad Que se les viene Un cruce complicado Lindo para jugar también Y La verdad Que lindos equipos Lindos equipos La verdad No sabría decirte Pero Me juego más Por Por San Lorenzo ¿Por San Lorenzo? ¿Por algún motivo En especial? No, no No Ningún motivo Porque Estudiantes Vienen jugando bien Tienen muchos pibes también Pero bueno Cualquiera de los dos Va a ser Lindo para jugar Y difícil también Tal cual Así Bueno Agustín Te agradecemos La comunicación Mucha suerte Para lo que viene Y muchas gracias Nuevamente Por Atendernos El llamado No Muchísimas gracias A ustedes Gracias Bueno Muchísimas gracias Ahí pasaba Agustín Sosa Jugador de Temperley Que no tuvo Un gran arranque En la Bana Nacional Pero sí Sigue avanzando En la Copa Argentina La otra día Con una gran victoria 2 a 0 Sobre Argentinos Juniors Un equipo de primera Y bueno Pero la vara Sigue subiendo Porque ahora De San Lorenzo Bueno Dijo que estudiante Jugaba bien No dijo Sí Pero iba a asumir Que Sí Bueno Bueno Cuestión que Temperley Usted prefiere ¿Usted qué piensa De Temperley? Si le toca Enfrentarse a San Lorenzo Y la última vez Que jugaron Con o Temperley Que fue Justamente El último partido Que Torrico Jugó de titular Que se comió Que se comió El gol de Di Lorenzo De Di Lorenzo Claro Que después jugaba Con Racing Temperley Y hizo una demostración Bárbara Pero Ese fue el último partido Que recuerdo De Temperley San Lorenzo En cancha de San Lorenzo Donde Torrico Perdió la titularidad Exacto Así es Bueno Siguiendo con Copa Argentina El otro día También cuando nos íbamos De acá Fue victoria de Boca También cuando estaba Jugando Adelpo En ese caso Contra Nadal Acá estamos Por eso no estuvimos Viendo tanto El partido Adelpo le va bien Cuando juega Boca Adelpo Si No cuando juega River No Digamos Justamente Se ve que era Porque ayer justo Jugó El millonario Contra Talleres A ver Le costó a Boca Porque sobre todo El primer tiempo Es lo que quizá Viene pasando Que le viene costando Pero Puede sacar el resultado Adelante Con la jerarquía Que tiene Como que cuando Lo dijo Tevez Lo que le cuesta Es meter el primer gol Después ya se Se suelta más En la cancha Y siempre llega Al segundo Entonces parece Un partido peleado Reñido Que termina 2 a 0 Entonces Queda raro Eso En Boca Pero Porque la verdad Que lo veía Si la verdad De San Martín Tuvo chances De San Martín Muy bien Andrado Nuevamente Y termina Perdiendo 2 a 0 Entonces Eso es lo que pasa Con Boca Le cuesta meter un gol Pero una vez Que llega el primero Cae el segundo Muy rápido Si es que no responde El otro equipo Lo dijo Mismo Carletos Después del partido Que la jerarquía De los planteles Quizás fue la La diferencia Entre el resultado Porque en el juego No hubo mucha diferencia No hubo mucha diferencia San Martín Que la verdad Que hizo un buen partido Sobre todo Decíamos en el primer tiempo Pero bueno Boca Se logró meterse ahí En una nueva instancia De la Copa Argentina Donde va a jugar Con Gimnasia de la Plata En los octavos de final Después más adelante Se podría cruzar Con Independiente Ya hay sedes Para ese posible partido Ya hay sedes A ver dígalo ¿Lo tiene ahí? Se jugará Posiblemente En la ventana también De lo que es La fecha FIFA De octubre Y las dos sedes Que se manejan Hoy en día Hay sedes Me dice No yo dije Hay sedes Ah, hay sedes Sí, probablemente O sea, está vendiendo Un humo este muchacho Las dos sedes Que se manejan Hoy por día Son Salta Salta O Mar del Plata O Mar del Plata Así que veremos Se ha jugado Copa Argentina Mar del Plata ¿No? Sí Sí, River jugó River jugó Mar del Plata Copa Argentina No, Instituto Instituto Y Boca jugó Contra Lanús Por penales fue Sí Sí, recuerdo Recuerdo Bueno Contra Gimnasia Entonces ese partido En la próxima fecha FIFA Bueno, veremos entonces Todavía quedan igual partidos Decíamos de Octavos de final Rosario Central Almagro es uno Que si Rosario Central gana Se da el cruce con Newells En los cuartos Qué picante va a ser eso Aporta Rosario Igual Aporta se Sería Ya Es una Es la El 90% de las chances De se juega a puerta cerrada No estoy de acuerdo Me gustaría Se juega en el público De las dos parcialidades Si muere uno Usted se va a dar a cargo No Pero ya no lo digo Por ese motivo ¿Por qué lo dice? Porque es muy lindo Ver un clásico Con las dos parcialidades Como suele pasar Así que Espera No pensemos Seguridad ha demostrado Que no puede con estos partidos Pero no esperemos Y no pensemos Que suceda Porque en algún momento Tenemos que cambiar Y bueno Pero no cambiamos Entonces la seguridad La tiene que incrementar Entonces usted tiene un deseo De que juegue con las dos hinchadas Pero no le importa A la gente que va a ir Porque usted no va a ir O sea que si muere uno Usted no le importaría No, yo no dije Que acusación Que acusación Que acusación Este chico Está nada mal Y me envió Me envió un tuit Muy gracioso Me envió un tuit El lunes Cuesta arrancarme un poco Por Instagram Nada No, no Fue por Twitter Es que los chistes Están en Twitter En Instagram Están otras cosas Otras cosas Sí, sí Información Y eso Pero sí Bueno, igual Primero central Tiene que jugar con Almagro Obviamente Obviamente Estamos dando la posibilidad Puede haber una sorpresa Estamos dándola Y además que Almagro Me imagino que lo debe tentar Arruinar el clásico rosarino Yo creo que para Además de la De Lo que te motiva Jugar contra alguien más grande De primera Central Yo creo que deben estar Motivados Especialmente Porque pueden Arruinar el clásico Muy bien Decíamos después Este miércoles River Va a estar jugando Contra Contra Platense Después El equipo de De acá de Nosteo Así es ¿Quién quiere que gane? Que gane el mejor No, no Bueno, el mejor en este partido Veremos quién Bueno, hoy habló Bueno, hoy habló el referente Platense Daniel Vega El contador Daniel Vega Y dijo que No se conforma con llegar a los penales Lo quiere ganar en los 90 Ojo Lo quiere ganar Y que dijo Gran partido va a ser Y que dijo que a partir de ahora Tienen que empezar a ser más A menudo Los partidos River Platense Es decir Que se ilusionó con Regresar a la primera división El tipo está Inflado Pero estaba Le hicieron la nota En el piso 11 Mientras que él Volaba ¿Usted se queda Hasta las 8 hoy? Sí, sí, sí Esperando a los muchachos Así es Y después Bueno, el partido este De Central Almagro Todavía no tiene Día A confirmar Igual que el de San Lorenzo Ante Estudiantes Sarmiento Rafaela Poca Gimnasia Bueno, ya lo dijo Alan antes Y después quedaría Central Córdoba Con el ganador del partido Que van a jugar hoy Independiente Y Brown de Adrobé En Cancha de Lanús Hablando un poquito De Racing De la Academia Racing Club A ver Seguramente Coudet va a Repetir el once Que le ganó Central Para jugar el domingo 17-45 Contra Lanús En la fortaleza Con seguramente Hinchas visitantes Estos días Se va a Va a salir la forma En que se van a Vender las entradas Es decir que No va a estar Bow desde el arranque Que no va a estar Centurión Van a tener que Volver a esperar Y tampoco va a estar Neri Domínguez Lo que habrá que ver Es como vuelven Sarabia y Arias De sus salidas Con sus elecciones Van a llegar Uno o dos días antes Y si están bien Van a jugar Van a ser titulares Para este partido Ante Lanús En lo que va a ser El debut De Luis Subeldía Al frente de Lanús Recordemos que Subeldía Lo hizo debutar A Centurión Claro Ex Racing Lo hizo debutar A Centurión Justamente Así que Va a ser un lindo partido Seguramente Otras noticias Va a ser operado Todavía no fue operado Mauricio Martínez Que se rompió Los ligamentos Todavía no fue operado Va a ser operado Esta semana Junto con Federico Vieto El hermano de Luciano Que también tuvo Esa Maldita lesión Así es Y bueno Van a estar fuera De las canchas Por Un rato largo Y también El que va a tener Que seguir esperando Va a ser Donati Que si bien Ya se está recuperando De su lesión Todavía El Chacho Sigue confiando en Orban Sigue confiando en Sigali Y no va a ser titular Seguramente Para lo que va a ser El partido del domingo Bueno Así que Ese va a ser Seguramente el once Que va a jugar Ante Lanús El sábado Con público existente El domingo ¿Domingo? Si el domingo El domingo Va a ser con Arias Sarabia Sigali Orban Y Mena En la mitad De la cancha Saracho Va a estar El chileno Marcelo Díaz Va a jugar Solari Paul Fernández Y arriba Lisando López Y Jonathan Cristaldo Seguramente Que sigue buscando Poder convertir Su primer gol Con la camiseta de raza Nos olvidamos De un amistoso Clave Ahora vamos Ahora vamos Porque cerramos Con Racing Y dígame España-Inglaterra Que España le ganó Ah no Pero no fue un amistoso Fue por la Copa de las Naciones Fue por la UEFA National League Ah bueno Y mañana Inglaterra Tiene una amistosa Entonces Inglaterra Suiza juega mañana Y mañana también Y mañana también juega en España Croacia Otro partidazo Ese es el grupo ¿No? Sí, sí España-Croacia Inglaterra Y Francia Se le ganó Holanda Todos a una Antes había empatado con Alemania Y estuvieron Bueno también los festejos ¿No? De la Copa del Mundo Se lo vio a los jugadores Invitaron a jugadores Jugaron los mismos Salvo el arquero Después jugaron los mismos Sí Invitaron también a los Ex campeones del mundo ¿No? De la anterior vez Del 98 Y se vieron ahí Un padre Hicieron una linda fiesta Y como siempre Bueno los Los bailarines Que tiene Francia ¿No? ¿Cómo llegó Lloris? ¿Cómo? ¿Cómo llegó Lloris? Me imagino que como Lo agarraron en el auto Estaban en condiciones ¿Qué pasó? No lo vi A Lloris lo agarraron Hace unas semanas En Inglaterra En Ebrido Ah por eso no jugó Y le quitaron la licencia Sí No, no No jugó porque Me parece que Por otro tema Jugario El arquero del PSG Qué bueno Es un gran arquero también Puede jugar Tiene el arquero como para Como nosotros ¿No? Que tenemos Armani Rulli Romero Navarro Hablanse No se ríe Navarro es un arquero Navarro es una arquera Y la estrella de San Lorenzo En todo lo que es Viajo La suerte de Viajo Me parece que corresponde A mucho a Navarro Bueno La suerte de Viajo Y si tiene Tiene su suerte Suerte de campeón Bueno Muy bien Bueno Para cerrar No quedan cuatro minutitos Nada más ¿Puedo hacer una encuesta? Sí Obviamente Por supuesto ¿Les gustaría un mes Superclásico? Como un mes Ya se está aventurando mucho No entiendo Y usted también se aventura No entiendo Pero el Superclásico Se viene ahora ya Sí Pero Yo hablo del mes de noviembre Con la final de la Copa Especíquese Por favor La final de la Copa Libertadores Porque si tanto River y Boca Llegasen a la final de la Copa Libertadores Jugarían el 7 y el 28 de noviembre Pero Pero yendo por el mismo lado De Copa Argentina Se cruzarían semifinales Si ganan todo Y ese cruce se daría el 15 de noviembre Perfecto O sea tendríamos 3 semanas seguidas De Superclásico Noviembre además Ahí danciendo diciembre Vacaciones Buenísimo Pero el problema es que Boca Ya es campeón de la Copa Libertadores Entonces ese cruce ya quedaría definido Y River ya es campeón de la Copa Argentina En el tricampeonato Así que Pero bueno estaría lindo Es más Agregando lo que dice usted No va a pasar nada de eso Es más ¿Por qué? ¿Por qué es mi presunción? No, no, pero diga ¿Por qué? Porque será el campeón de la Copa Argentina Estaba roja amigo No, no, porque En serio Lo creo así No hay una razón lógica Es que claramente no va a pasar Tiene que ganar todo Ambos equipos en todo Es muy difícil Pero bueno Puede llegar a pasar Estaría muy bueno Es un dato de Mr. Chop Antes de cerrar Con Nachito Con lo que dejó El automovilismo Sí Decimos que Seguimos con las notas internacionales Porque esta semana Se van a estar subiendo Una con Álvaro Navarro Ex jugador de gimnasia De hoy cruza Actualmente en Defensor Sporting Y con Jonathan Silva No se vayan de las redes sociales De Punto Deportivo Porque está todo ahí Jugador del Leganés Actualmente en Leganés Ex jugador de Boca Y estudiantes Así que Métanse en Deportivo PDF el Twitter Punto Deportivo YouTube Punto Deportivo PD Punto Com En la web Así que todo ahí Nachito El cierre es tuyo Cerramos con lo que dejó El fin de semana El turismo carretera En Paraná Porque se cerró La etapa regular Del TC De la categoría La mayor categoría La más vieja del mundo Y bueno La más reconocida La más grande Del automovilismo argentino La que más pasión mueve La verdad que Mucho público en Paraná Y fue un triunfo excelso Y súper Diría hasta sobrado De Matías Rossi Con el Ford Su primer triunfo Con esta marca En este año Ya había ganado El año pasado Una sola carrera Pero bueno Creo que es muy acertado Lo que él dice Que el año pasado Había entrado un poco Más holgado A la Copa de Oro Pero un auto Que realmente no andaba Como anda este Para mí Y creo que bueno La mayoría piensa De la misma forma Merecería estar mucho Más adelante En el campeonato Pero por situaciones Puntuales de carrera Recuerdo ahora Un toque con Con Valentina Aguirre Que bueno Realmente Una gran equivocación Del piloto de Arrecife Lo había dejado afuera No recuerdo Si fue en Concordia O en Concepción Y después Un toque En que si Rossi tuvo Un poquito más De responsabilidad Bueno si Tuvo responsabilidad Directamente Con Lambiris Para también Quedar afuera O sea Él había hecho la pole En las dos fechas De Entre Ríos Anteriores a esta O sea Concordia en Concepción Después Ahora en Paraná Hace la pole de vuelta Pero tuvo un fin de semana Perfecto Ganó su serie Después La final Realmente no lo pudo correr nadie Parecía que el Tati Angelini En algún momento Podía pelearle la victoria Pero finalmente El piloto de Ford Del Nova Racing Terminó llevándose La victoria en Paraná Y se metió a la Copa de Oro Que bueno Ya tiene sus 12 integrantes El que salió fue Santero Se metió Rossi por él Pero quedan los 3 de último minuto Que pueden estar metiéndose Para pelear por el campeonato 2018 Del Trimo Carretera Que sigue siendo liberado Por Castellano Que tiene 31 puntos Después Lo demás Hay varios con 8 puntos Que son los bonos Por las victorias Pero bueno Realmente vamos a tener Una definición de campeonato Del Trimo Carretera Impresionante Espectacular Bueno entonces Cerramos el programa de hoy Gran programa Muchachos Nos estaremos registrando Me gustó mucho De la conducción Te gustó Bueno voy a seguir Entonces Conforme Cómodo Feliz Voy a seguir Le agradecemos a Agustín Sosa Federico Bravo Que se quede en el médico Marco Adolfo Gaich Y Álvaro Barrial Un gran trabajo también de Gasti Obviamente Como diría Favra No es que murió Solo que no vino Como diría Favra No murió Ni nada Hasta acá llegamos Entonces muchachos Nos estaremos Recontrando el próximo miércoles A las 17 En un nuevo programa De Punto Deportivo Chau Y buenas tardes Para todos